Este domingo, en viaje a otra dimensión, los agroglifos de Prudentópolis. Señales extraterrestres en Sudamérica, gigantescas figuras aparecen sobre campos de trigo al sur de Brasil, que significarían un misterioso mensaje para la humanidad. En nuestro programa, Ademar Gibbair, uno de los más importantes ufólogos del mundo. Este domingo, a las 8 de la noche, no te pierdas, viaje a otra dimensión, con el Dr. Antoichoy, en Capital, tu opinión importa. Radio Capital presenta El viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Antoichoy. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Gigantescas figuras aparecen sobre campos de trigo al sur de Brasil. ¿Qué significaría un misterioso mensaje para la humanidad? En nuestro programa, Ademar Gibbair, uno de los más importantes ufólogos del mundo, que tratarán el tema, los agroglifos de Prudentópolis, señales extraterrestres en Sudamérica. Radio Capital. Así es. Hola, soy Antoichoy. Es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 820 con un tema que tiene que ver con una de las manifestaciones más misteriosas relacionadas con el tema del fenómeno ovni, los denominados agrogramas o agroglifos. ¿Qué son estos? Entonces, si ustedes han visto noticias o realmente han visto documentales o han visto YouTube, cuando en los campos de trigo de Inglaterra empezaron a aparecer una especie de dibujos gigantescos, de señales, de marcas, de diseños, pero enormes, estamos hablando de 300, 400, 500 metros, pero no eran dibujados, no eran excavados en la tierra, no. Lo que habían hecho es ni siquiera cortar los campos de trigo, lo que habían hecho es las espigas de trigo estaban dobladas gentilmente, suavemente, pero curiosamente sin romperse. Entonces, esto si se puede hacer en un trayecto de 10 metros es una tremenda chamba, es un tremendo trabajo. Si se hicieran líneas rectas de, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 metros, también estaríamos con el último tema, pero en este caso no son líneas rectas, ni siquiera líneas curvas, son diseños complicadísimos, algunos inclusive asemejan a proyecciones en tercera dimensión. Lo curioso es que estos enormes dibujos llamados agrogramas, por lo de agrogramas, de dibujos en campos agrícolas, los agroglifos, aparecían de un día para otro, de la noche a la mañana. Nadie en un primer momento veía quienes los hacían, y entraron las especulaciones, ¿no? Los escépticos de siempre, los que tienen la mente estrecha, decían que eran algunos traviesos jubilados, que no tenían nada que hacer, y que había un procedimiento tal del cual podían ellos doblar las espigas de trigo. El problema se complicó cuando estos agrogramas aparecieron dentro de campos de trigo totalmente cercados, algunos dentro de zonas, digamos, privadas, sumamente resguardadas. Esto se agravó más, digo yo, lo misterioso, cuando algunas personas empezaron a ver quiénes eran o qué eran lo que hacían estos agrogramas o agroglifos. Estos eran esferas de luz que venían del cielo, pasaban raudamente por los campos de trigo y aparecían los objetos. Y esto se complicó más aún cuando empezó a analizarse estos campos de trigo y se percataron de que se detectaba cierta radiación residual, cierta energía electromagnética, e inclusive hay investigaciones al respecto de los campos de trigo en los cuales se habla de que hay cierta modificación genética en las plantas, en las espigas de trigo que han sido encontradas dentro de los agrogramas. Es un tema muy apasionante, es un tema interesante. A unos afirman de que hay señales ahí, que hay mensajes cifrados, codificados, códigos, en los cuales se trata de dar mensajes matemáticos, aritméticos, ¿no es cierto? Pero esto que era una prerrogativa de los campos ingleses, de las zonas agrícolas británicas, empezó a complicarse más el tema cuando empezaron a aparecer los primeros en Sudamérica. Empezaron a aparecer allá por el año, si no mal no me equivoco, 2010, 2011, simultáneamente en los campos de trigo de Argentina y de Brasil. Yo tuve una experiencia con unos agrogramas que aparecieron en el norte de Argentina, en Salta, y que yo más adelante les voy a reseñar, porque fue una experiencia francamente alucinante. Pero simultáneamente también apareció en los campos de trigo de Brasil. Esta noche vamos a tener en nuestro programa una investigación y una entrevista realizada a uno de los más importantes investigadores del fenómeno OVNI del mundo, el destacado ufólogo brasileño Adhemar Gevaert. Él ha hecho una investigación con respecto a unos agrogramas que han aparecido hace muy poco, el 27 de septiembre de este año, en la zona de Prudentópolis, que son unos campos de trigo enormes que hay en la zona de Curitiba, al sur de Brasil. Él estuvo ahí, actualmente ha estado en el Perú, y hubo la oportunidad de poder entrevistarlo, y con él estaremos, ¿no es cierto?, para hablar acerca de este tema, y también de otros temas adyacentes acerca de la ufología en Sudamérica, sobre todo en Brasil. ¿Qué es lo que ha hallado Adhemar Gevaert en estos agrogramas que han aparecido y que están apareciendo en Sudamérica? Una pregunta que a mí me hicieron alguna vez es que se había visto agrogramas en el Perú. Hasta donde yo sé, no. Pero recuerdo que alguna oportunidad, alguna persona me ha dicho de estrellas marcas, encontradas, mejor alguna, por la zona de Cieneguilla, pero que después no trascendió eso. Luego también unas marcas que se veían, hay una anécdota muy interesante, que se veía acerca de agrogramas que se veían, o pistas de aterrizaje, o zonas de aterrizaje ovni, que aparentemente se había hecho en los campos agrícolas del Cusco, y que eso fue, digamos, investigado por el IPRI en la década de los 60, en el Instituto de Perú de Relaciones Interpriotarias, de Carlos Paz García Corrochano, ¿no es cierto? Hay una anécdota también muy interesante, y esto también lo vamos a reseñar esta noche. Así que, no se pierdan nuestro programa, tenemos un domingo de ovnis, cuando hablemos de los agroglifos de Prudentópolis, señales extraterrestres en Sudamérica, por qué están ahí estas marcas, qué significan, qué nos quieren decir, y lo más importante, quiénes lo hicieron. 8 y 15 de la noche en todo el Perú, de esta manera empieza a viaje, a otra dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Un saludo, a todos los que nos están siguiendo, a toda la comunidad dimensional, que nos sigue a través de la multiprotasforma, a través de todas las frecuencias, a nivel nacional, aquí en Lima, 96.7, a través de Capital TV, en la señal abierta digital, 3.1, Claro TV, Canal 15, 515 HD, Movistar, 552, y a través de Internet, www.capital.pe, y a través también de la señal, de Tercer Milenio, de México, de la República Mexicana, un saludo para todos los viajeros, mensuales de México, un día vamos a hacer, a través de una conexión con México, ¿no es cierto?, para conversar con ellos, y ver qué les parece el programa Viajca a Otra Dimensión, un fuerte abrazo, a todo el mundo, a toda la comunidad dimensional, más allá de Lima, más allá del Perú, y más allá de las estrellas, y quiero mandar en este momento, un saludo, muy caluroso, a una gran oyente, viajera dimensional, que desde el primer momento, ha escuchado nuestro programa, me refiero a nuestra querida Grecia, Grecia pareja, Grecia, un fuerte abrazo, de tu amigo Anthony Choi, tantos años en el programa, tanto nos conocemos, solo para ti, para tu familia, un fuerte, un caluroso abrazo, a todos ellos, y de esta manera, abrimos la central de Radio Capital, para que en esta primera hora, nos llamen al, 212-5353, 212-5353, la línea gratuita, de provincia, 0800-24802, 0800-24802, para que establezcamos, esta comunicación, comunión, con todos los viajeros dimensionales, cuéntenos su historia, así, sea de las más, despepitada, no salió esa palabra, despepitada, no, algo así como, descoyuntada, no salió esa palabra, descoyuntada, algo así como, locas, digamos, no, igual, igual las escuchamos, así, dice, no, esto me pasó, yo no le cuento a nadie, esta semana, queridos amigos, déjenme decirles que, que he tenido llamadas muy interesantes, no solamente en el programa de ayer, que hubo programas, esta llamada del Cusco, en el cual había un avistamiento ovni, y unas luces que se reflejaron en un cerro, y en ese cerro había un campesino con su ganado, y el campesino desapareció, esa llamada es muy interesante, vamos a ahondarla, pero no solamente eso, ha habido, me he entrevistado con gente, que ha tenido experiencias muy interesantes, y déjenme decirle, que con respecto a eso, estamos preparando, sendos programas para la próxima semana, que lo van a sorprender, casos que lo van a dejar, lo van a dejar pensando, casos muy interesantes, y hay varios miembros, de la asociación peronofología, que en estos momentos están trabajando casos, el fenómeno ovni, que van a dar que hablar, van a dar que hablar, así que estén atentos en los próximos días, ocho y veintidós, la primera llamada, aló, buenas noches, buenas noches, doctor Choi, le saluda a Teodoro, un seguidor de su programa, hola Teodoro, ¿de dónde nos llamas? Le llamo de Chorríos, muy bien, cuéntanos Teodoro, ¿cómo estás? Doctor Choi, buenas noches, bien aquí, pero un poquito, este, que le dio conmovido, por lo que, lo del día viernes, no sé si usted, se habrá enterado, me imagino, si le habrán contado, el día viernes, aproximadamente, a las diez y media, de la mañana, visualizando, este, parte del cielo, no arriba, detecté, de que había dos arcoíris, dos círculos, así, con las colores del arcoíris, rodeando al sol, ajá, sí, entonces, este, espectacular fue la visa, doctor, pero, pero hay algo que me sorprende, doctor, de que cuando quise compartir, este, estas imágenes, resulta que, no las pude, ¿por qué? parece que, Google me mandó un mensaje, a quienes compartían, de que era un archivo, eliminado, ya, y qué pasa, y justo en esas imágenes, hay una lucecita, que no sé si es algún reflejo, algo, cuando he tomado las fotos, y lo he grabado, y me sorprende, porque no había nadie, justo, esa lucecita desaparece, justo en la mano de mi hijito, ya, pero yo te cuento una cosa, Teodoro, esa mañana, del día viernes, que tú me estás contando, sí, yo recibí varias de estas fotografías, en las cuales se veía el sol, y se veía una lucecita, bueno, lo primero que hay que, lo primero que hay que entender es, bueno, digamos, mucha gente dice, de que cuando aparece, al sol, y un halo, un arco iris alrededor del sol, es que es presagio, para unos de fortuna, y para otros, de infortunio, no sé, mala suerte, mala suerte, o que es anuncio de algo, que va a venir, ahora como están habiendo temblores, hoy día hubo un temblor, no, claro, a las once en punto, después hubo un temblor, sí, hoy día también, hoy día, en la tarde, en la tarde noche, hubo un temblor, hoy día, bueno, ahora vamos a ver, si nos tiene algo, la, este, el, el metodología, pero bueno, en fin, este, pero, pero en realidad, un halo solar, así se llama, un halo solar, no es sino, la cristalización, de humedad, que está a muy alta altitud, se cristaliza, porque la temperatura, es muy fría, y en ese momento, los rayos de sol, atraviesan, como si fuera un prisma, y forman, lo que es un halo solar, ahora, también puede haberse, un doble halo solar, no es cierto, eso simplemente, es hasta donde yo sé, un simple, fenómeno, meteorológico, ahora, lo de la luz, en el sol, hay también, hay una, una, una posible explicación, no, o sea, es un lens flare, que es un lens flare, es el reflejo, del lente, cuando el sol, es fotografiado, en forma directa, si tú fotografías, una fuente de luz, con tu cámara, fotográfica, directamente, lo estás, empiezan a aparecer, esferitas, medias púrpuras, medias lilas, y tú mueves la cámara, y la esferita se mueve, tú le tomas una foto, aparece con la esferita, y curiosamente, a veces tiende a ponerse, de manera discoidal, alargarse, como si fuera un ovni, pero no es un ovni, simplemente es un reflejo, del sol, en el lente, no es un lens flare, otra fotografía, que me mandaron, y esto que es, se veía al sol, y se veía unos puntitos, unos puntitos, entonces decía, ¿qué son ovnis? Bueno, aplicando la navaja de Ocán, que es un principio lógico, que dice, ante una situación increíble, la explicación, es la, la que tenga más a la mano, la más racional, y lo más probable, es que sean, aves, no es cierto, que están pasando en bandadas, ¿no? Claro, puede ser ovnis, puede ser ovnis, pero en todo caso, tendría que comprobarse eso, o sea, digamos, si yo veo seis puntos ahí, en forma de delta, en forma de punta, este, lo más probable, es que sean, aves y no ovnis, ¿no? Esto no significa, que yo sea un escéptico, ni nada, ¿no? Sino simplemente, este, la verdad, la verdad, ¿no es cierto? porque vamos a, la realidad es tan fantástica, que no es necesario, este, ni exagerar, ni, ni malinterpretar, no se me hace acordar al, al tema de, de, pues, el caso de Pachacama, pero eso ya hablaremos en otra oportunidad, gracias a mi querido amigo, otra llamada, aló, buenas noches, aló, aló, te pido que bajes del volumen de tu radio, y o televisor, mi querido amigo, bájalo totalmente, bájalo totalmente, ¿ya? A ver, aló, hola, ¿cómo te llamas? César, 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 muy bien César, buenas noches, ¿de dónde lo llamas César? Bueno, me llamo acá en la Victoria, la Victoria, mira, quisiera decirle que, el caso Pachacama, Pachacama, justo estaba conversando, estaba, conversando acá con mi señora, y pienso que ese caso, lo están olvidando, no sé, por miedo, no sé, porque algo ocultan, porque ese caso en realidad, es cierto, ese caso es, no se puede negar, ni cualquier prueba que lo hagan, lo van a hacer, por eso, vuelvo a repetir una vez más, ese caso lo están tomando, no como el caso que hubo de, de Huacho, creo, es el, este caso de la Panamericana, es más, a nivel mundial, algo, verídico, y por, y yo quisiera que no, por miedo, como vuelvo a repetir, o lo están ocultando, señor Choi. Ok, César, ¿por qué piensas tú, que el caso Pachacamac, es un caso real, digamos? César, 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 parece el ataque paranormal, de Radio Capital, César, ¿estás ahí? Bueno, se cortó la llamada, se cortó, este, sí, y yo, bueno, quiero hacer un anuncio, lo que pasa es que, estos días, toda esta semana, todo este tiempo, hemos estado sumamente atareados, primero ustedes vieron el tema del Uforum, en el cierto, y otros proyectos en los que estamos, y la verdad que, yo me comprometí, en sacar un, un informe, con respecto al caso Pachacamac, y yo creo que ya, por fin, va a parir Paula, como, como quien dice, ¿no? Este, este jueves o viernes, ya debo tener el informe, totalmente definitivo, y, bueno, de todas maneras, es un caso controversial, es un caso que se va a recordar mucho, al tema de, el hombre de Quibes, y yo me voy a remitir, no voy a contar ningún comentario, me voy a remitir, a lo que aparezca en el informe, quiero que ustedes vean mi informe, el trabajo de campo que hemos hecho, las conclusiones que hemos sacado, y sobre todo, que hay algo que quiero ir adelantando, el caso Pachacamac no es, solamente el tema, de la aparición de un ser extraño, de un grifo, y si eso no es un, un box body, o, o, o piolín, o el gato con botas, ¿no? El caso tiene mucho más implicancias, ¿no? Y las mayores implicancias que hay, y que, y que yo, en el, cuando saque el informe, lo voy a explicar, es, de tipo, psicológicos, sociales, porque si digo la palabra psicosociales, suena a campaña, ¿no? Una campaña, si no, hay consecuencias psicológicos, sociales, muy interesantes, que involucra, a, a, a diferentes, a diferentes entidades del, del mundo ufológico en el Perú, y en el extranjero, el caso Pachacamac, entre otras cosas, ha sido, como una especie, un detonante, para saber quién es quién en la ufología, quién dice la verdad, quién miente, quién exagera, quién trata de tapar, quién trata de ocultar, quién trata de decir la verdad, quién trata de atacar, quién está, quién es quién, y esto es muy interesante, porque eso, lo ha desnudado, eso, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, así que, dentro de poco, estaremos con este incógnito informe, ¿no? No se preocupen, esta semana, de todas maneras, este, ¿qué hacemos, Judy? ¿Hacemos la pausa? ¿O es una llamada? Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, hola, ¿qué tal? Coquito con gusto. Buenas noches, con Max, de San Martín de Porras. Hola, Max, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Doctor Choy, quería, de repente, hacer un comentario. No sé si, de repente, usted ha sabido, que hubo un anuncio del presidente Obama, respecto a que, digamos, su población, se preparase para, producto de la actividad del sol, iba a haber, posiblemente, algún tipo de, digamos, desastre, ¿no? O actividad sísmica. Y a la vez de esa declaración, como que, se ha sentido mayor intensidad, o mayores sismos, en, a nivel acá, a Sudamérica, también, a nivel mundial. y también, por otro lado, quería hacer un comentario, en el sentido que, en internet circula, una supuesta, entrevista, a un extraterrestre, digamos, preso, entre comillas, en la, alia 51, donde, durante un interrogatorio, le hacen unas preguntas, una serie de preguntas, está fechado, 1965, más o menos, en que responde, supuesta extraterrestre, que, o sea, no, no es que se, se viaja a través del tiempo, sino a través del espacio. Entonces, eso es lo único que quería, el comentario, doctor. Bueno, eso es parte, del material que circula, a través de internet, en cuanto a, 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 a la relación que hay, entre, sismos, y actividad solar, todavía no está, científicamente, por lo menos, totalmente aceptada, la relación. Es, hay una hipótesis de trabajo, que se está desarrollando, entre, qué relación hay, entre, las picos, de actividad solar, y, la, y la intensificación, de la actividad telúrica, los sismos, en el mundo, ¿no? Influye o no influye, definitivamente, la, la, el incremento de radiación solar, de, de las explosiones solares, de la actividad solar, hay un, hay una, hay una, una lluvia de energía electromagnética, que, de alguna manera, afecta sistemas eléctricos en la Tierra, ¿no? Se sabe, el, el evento Carrington, del siglo XIX, 1870 y tantos, en que hubo una tormenta solar, que apagó los sistemas eléctricos, de, de ese entonces, siempre se ha, siempre se ha, eh, se ha, se ha, eh, preocupado, de que ocurra un, un evento, un evento de esa magnitud, como el evento Carrington, porque nuestra, si en el siglo XIX, afectó los sistemas eléctricos, ahora, en nuestra sociedad, pues, afectaría muchísimo más, habida cuenta, que todo es, este, por computadora, ¿no? Este, la congelación, congelamiento de alimentos, este, funcionamiento bancario, la, la, la comunicaciones a nivel mundial, ¿no? O sea, algunos, eh, agoreros decían de que una explosión solar grande, de gran magnitud, podría llevar a la, a la civilización, a la, a la época, a la edad, a la edad media, ¿no? en la que, no habría, una comunicación global, pero no hay, todavía no hay una, una verificación al 100% por parte de la ciencia, así estamos, solamente, en mera especulación, 8 y 33 de la noche, hora mágica, ya, estamos con viaje a otra dimensión, a través de Capital. Hola, soy Anthony Choi, en tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión corta. Radio Capital. Claro que sí, tu mensaje para todos mis amigos de Tumbes, que me escuchan a través de la, eh, señal, la frecuencia 91.1 FM, que el día 19 de noviembre, vamos a estar por allá, en Tumbes, dando una conferencia, en el marco, de el, eh, la Feria Internacional del Libro, de Tumbes, ¿no es cierto?, organizada por la Municipalidad Provincial de Tumbes, y por el, la Osociación FILPI, presidida por Landy Arunategui, y va a ser un encuentro muy interesante, porque va a estar con nosotros, Manuel Palacios, el destacado investigador ecuatoriano, que lo tuvimos aquí, en nuestro programa, y que ha bajado, como cuatro o cinco veces, al misterioso, uno, uno de los rincones más misteriosos del planeta, que es la Cueva de los Tayos, donde supuestamente, esta hubo una de las entradas al mundo intraterreno, bueno, con Manuelito Palacios, ahora ya gran amigo, siempre nos paramos escribiendo, eh, vamos a estar el 19 de noviembre, así que, no se pierdan, la, mi presentación, dentro del marco, de la Feria Internacional del Libro de Tumbes, va a ser un gusto, volver a, a saludar a nuestros amigos de Tumbes, y a toda la comunidad dimensional, de Tumbes, que nos escuchan a través, de 91.1 FM, un abrazo, mis queridos amigos de Tumbes, ah, bueno, nuestro querido Eduardo Juárez, es tumbesino, ¿no? Claro, buena gente, eh, una llamada, aló, buenas noches, hola, 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 pido a todos los que me llamen, por favor, que bajen el volumen de su radio y televisor, yo sé que quieren escuchar por la radio, o ver por la televisión, y, y, y hablar por teléfono, no, eso no se puede, se acopla, queridos amigos, y suena como que estamos hablando de la cueva de los tallos, entonces, por favor, bajen el volumen de su radio y televisor, ¿ya? Bajen. Aló, hola, eh, buenas noches, Anthony, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿qué tal? Te saluda Ricardo Valdivia, buenas noches. Hola Ricardo, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto Tony, este, feliz tarde por los, eh, todos los eventos que están llevándose a cabo, mediante tu gestión, y veo que está muy organizado todo, que, que bueno, que bueno por la, sí, por la propósito acá de, la, la administración buena del tema OVNI. Ok, gracias mi querido Ricardo. Tony, sí. Quería comentarte algo, eh, hablando del tema del clima, ¿no? Ajá. Eh, he estado viendo, bueno, algunas cosas, y enterándome, porque yo, como trabajo en ventas técnicas, voy por todo el país, y veo temas pues técnicos en las empresas. Ajá. Eh, hay un tema con HAARP, a nivel Perú también. Ah, el tema de, el, el proyecto HAARP. Sí, pero ya con el proyecto HAARP, ya quedó pues en los años, ¿no? Que se descubrió en los Estados Unidos, en la parte sur de, de, de Canadá, ¿no? Pero eso no quedó ahí, y ahora cada país tiene su sistema de antenas. Ya. Y Perú también tiene, no, no se aceptó, también tiene su sistema HAARP aquí en, aquí por el lado de Cajamarquilla, llegando ya. No, en, en Jicamarca. Jicamarca, perdón, Jicamarca. Entonces, este, yo no sé la verdad, eh, qué función cumplen esas antenas, ajá. Y, podría ser, bueno, hacer una denuncia pública, ¿no? Porque realmente si se altera el clima, y ahorita empiezan los temblores en Perú, es que ya nos va a tocar también, ¿no? Entonces, este, apelando yo a tu, a tu buen criterio, Tony, hago la denuncia formal aquí a, a nivel público, tengamos cuidado con estos sistemas que se están manejando en Perú, ya, y no tiene ningún propósito, pues, este, de repente, funcional, ¿no? Bueno, pero, claro, el tema, bueno, un poco para orientación de estos oyentes, y televidentes, eh, lo que está diciendo Ricardo es acerca de una de las teorías, ¿no es cierto? Bueno, teorías dentro de la teoría de la conspiración, aunque algunos dicen que no están con conspiración, acerca del famoso proyecto HAARP, ¿no? Que es un proyecto del gobierno norteamericano, que está radicado en Alaska, en lo cual se hacen investigaciones sobre la ionósfera, ¿no? este, que es una capa electromagnética que rodea la tierra, claro, oficialmente se dice que eso parece ser el proyecto HAARP, sin embargo, hay algunos autores de la teoría de la conspiración que hablan que no, que eso es, entre otras cosas, para hacer armas de activación de terremotos, que, 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 o sea, que, hay que decir que actualmente, se, existen máquinas que activan terremotos, que ocasionan terremotos, Si, por ejemplo, un país enemigo, ¡pum! Un terremoto, se le analiza una, donde está una falla en la placa tectónica, y ahí se aplica una, una, un rebote, de acuerdo al proyecto HAARP, una, una, una andanada de energía electromagnética, ¿Esto es cierto o no es cierto? Entonces, hay mucha gente que relaciona esto, el proyecto HAARP, como que, en el Perú también existe su propio proyecto HAARPito, o su HAARP para Peruvian HAARP, ¿no? Que sería el, 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 el observatorio de Jicamarca, que está, digamos, manejado por el Instituto Geofísico del Perú, que en realidad, es un, es un proyecto muy interesante, ya que tiene más de 30, 40 años, eh, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos, con el fin de hacer investigaciones, eso la hay o no ser, ¿no? Ya han salido varias autoridades, a, a aclarar que, no hay manera de que, eh, tenga que ver algo con el proyecto HAARP, el, 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 las anteras de Jicamarca, ¿no? Pero en todo caso, si, las personas que están más bien, por el lado de la teoría de la conspiración, si, 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 tienen fundamento científico para decir que no, que es una realidad, la máquina de hacer terremotos, con todo gusto hacemos el debate aquí, en el programa Viaje a otra dimensión, ¿ah? O sea, no tengo ningún problema, ¿no? Pero el problema es cuando hay, hay una radio pirata, por ejemplo, que se escucha, ¿no es cierto? que, eh, y que todo el día, las 24 horas del día, están con las teorías de la conspiración. El tema de las teorías de la conspiración es muy interesante, nosotros hemos entrevistado a Daniel Stulling, ¿no? Del proyecto, del, del, del que escribió el libro, el Club Bilderberg, también estuvo con nosotros, en varias oportunidades, varios, varios autores de teorías de la conspiración, aquí en nuestro programa. A veces con el tema de la conspiración, es de que, nos pone, el, digamos, el, la lupa, en determinados temas, y nos enfoca, y esto está bien, ¿no? Que a veces cuesta que nosotros no nos damos cuenta. Pero a veces también, se mete, a veces cuando se mezcla cosas, verdades y mentiras, ya suena, ¿saben a qué? A veces, a veces suena a contrainformación, ¿ah? A, 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 a confundir a la gente, ¿ah? Para no llegar a la verdad, ¿ah? Cuidado con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con José Rafael, de San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, don José Rafael? Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Buenas, doctor Choi. Mire, yo quisiera saber cuándo saldría el video que usted hizo para aprobar el caso Pachacamac, que no era cierto, porque ha pasado un poco de tiempo, y bueno, nosotros estamos expectantes para poder comprobar si era cierto o falso, o tener una idea al menos. Bueno, nosotros hicimos un programa sobre ese tema, en el cual exploramos la posibilidad del famosa teoría Bugs Bunny. Sin embargo, yo lo acabo de decir en la frecuencia anterior, es de que yo me comprometí a hacer un informe personal, cuando a mí me gusta hacer mis investigaciones, y la verdad con el tema del Uforum me ha tenido sumamente ocupado, gracias a Dios salió todo muy bien, el Congreso OVNI de Arequipa, el Uforum 2016, ahora ya es un poco más libre de eso, ya me he podido abocar a, 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 ¿cómo te puedo explicar? ya la investigación la tengo hecha, lo que pasa es que para presentarla a ustedes de manera audiovisual, es lo que demora, ¿no es cierto? entonces, ¿por qué? porque, debo ser honesto, o sea, este, yo no tengo, el equipo gigantesco que tienen otras, otras, este, otros países, ¿no? Otros programas de, de televisión, ¿no? Eh, no, lo digo, lo digo sin, sin mala leche ni nada, hay, yo sé que hay países que tienen programas muy parecidos al mío, este, pero que cuentan un staff de 60 personas, así, sin exagerar, diseñadores, expertos en computación, investigadores de campo, periodistas de investigación, ¿no? y en este programa, a pesar de que tenemos menos recursos, pero sin embargo, este, tenemos pues, todo el ímpetu y las ganas de, de, de sacar adelante las investigaciones, y por eso que nos hemos demorado un poquito, pero sí, esta semana que entra, yo entiendo que el jueves o el viernes, ya debo tener el informe totalmente terminado, listo, o sea, el informe lo tengo en borrador, pero plasmarlo, plasmarlo audiovisual, ah, si yo contara con un equipo de expertos en audiovisual, uff, sería maravilla, pero no, no, no me quejo, ¿no? porque con los pocos recursos que manejo, se pueden hacer grandes cosas, además, no es necesario complicar tan las cosas, ¿no? las cosas de Chile es tal cual, así que esta semana, lo tenemos, ¿ah? 8 y 47 de la noche, en todo el Perú, nos vamos en viaje a otra dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antonio Choy, este programa Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, con esa música que pone Raúl Urban Flau, así de, de serie de ciencia ficción de los 70, ¿no? Acá va, a ver, suelta un poco, bueno. Muy buenas noches, señores y señores, este es Galería Nocturna, lo que verá a continuación, desafía toda imaginación, y todo límite, en el cual el terror esté sumergido, ah, no, 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 en el cual usted tenga terror, o mejor dicho, el que esté sumergido usted y el terror, bueno, ya no sé, pero algo así era la serie de los, ahí está, yo soy sadomasoquista, soy, claro, Raúl Urbano, puedes, este, buscar la, la, la canción, la melodía de la, de la serie, este, Galería Nocturna, Galería Nocturna, y puede estar como, sí, como Galería Nocturna, ¿no? Intro, Galería Nocturna puede ser, ¿no? Tema principal, Galería Nocturna, la música. Si hay algo que a mí, Don Ocho, y usted le, le asusta las cosas, usted que investiga, si yo entro a, a la casa de la policía, no me asusta, si yo entro a, a la Quintajera y no me asusta, pues, escuche esta melodía, escuche rapidito, ¿no? Rod Serling presenta, Galería Nocturna. Rod Serling presenta, Galería Nocturna. Mira, mira, Urban, yo escucho esta melodía, y se para los vellos de la mano, o sea, es una cosa que me hace retroceder, a la más tierna infancia, cuando veía esta serie, que es lo máximo en terror psicológico, pues, es una serie que aterrizaba tanto, y no se veía tripas, no se veía sangre, no se veía cabeza volando, o sea, era otra cosa, ¿no? Era un terror psicológico, era un terror, y es un terror de ambiente, ¿no? pero, ¿perdón? ¿perdón? Pero, a ver. Radio Capital presenta, Viaje a otra dimensión, con el doctor, Antony Choi. Muy buenas noches, señores y señores, lo que me haga continuación, es algo que ustedes, todos se esperaba, es algo que está dentro de ustedes, si cuando están en la oscuridad, sienten que él camina, o unas espinitas, como dijo el muchacho de Pachacama, que le caminan las espinitas, bueno, no, pero, o sea, era absolutamente terrorífico, era una cosa, tiene que ver, Galera Nocturna, tiene que ver, yo, de hecho, quiero que sepan, que en Viaje a otra dimensión, la verdad que, yo pienso que se inspiró, por ejemplo, en Dimensión Desconocida, que tiene que ver, con Rod Serling, también, este gran, autor de series de terror, de cine ficción, de los sesenta, ¿no? Tienen esa serie, en blanco y negro, tienen algo, que no tienen las series actuales, ¿no? No sé, digo yo, Walking Dead no es otra cosa, por ejemplo, ¿no? Walking Dead ya es, es un terror, pero es terror, es, es como una saga, de sobrevivencia, ¿no? De un grupo de personas, que tratan de sobrevivir, en un mundo apocalíptico, rodeado de la apocalipsis zombie, ¿no? Pero ahí no hay un terror, ahí es una cosa mostrada, en que se ven las tripas, por todo lado, y, signo de los tiempos, ¿no? Digo yo, signo de los tiempos, pero en esa época, todo era más sugerido, todo era más indirecto, ¿no? Hay, hay episodios que, francamente, que son alucinantes, un día vamos a hacer, un programa sobre, galería nocturna, ¿no? pero, en fin, en fin, bueno, una llamada, alo a las noches, hola, 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 ¿qué tal? Coquito, el gusto. Doctor, ¿qué tal? Sí. Doctor, le habla Renzo Cárdenas. Renzo, ¿dónde lo llamas? Ahorita estoy en Surco, doctor. Muy bien. Yo me conversé con usted en el año dos mil diez, mil once. Ajá, ¿sobre qué tema, Renzo? Le comento, no sé si recordará, yo trabajaba en una empresa de seguridad como supervisor y tuve algunos encuentros en un desierto frente a Aceros Arequipa. ¿Ya? No sé si recuerda, de repente. Hasta ahorita no me estoy acordando, pero sí, sigue contando, sigue contando, que tuviste unos encuentros en Aceros Arequipa, ¿ya? Ahorita en el sur chico, digamos, la región Ita, ya contamos con el, ya se cuenta con el gas natural, ¿no? Ya. Así como acá hay cálida, ya hay contubar. Ok. En esa época me acuerdo que la empresa para la que yo trabajaba, yo supervisaba ahí a los vigilantes, estaban, este, a lo largo de las tuberías, las excavaciones que vinieron desde el Cusco, vinieron por el desierto de Pisco, no trajeron el gas natural, y cuidábamos obviamente las maquinarias. Ya. En alguna oportunidad, este, un día me llamaron un par de vigilantes que estaban a 30 kilómetros adentro del desierto. Ya. Invitándome que, pidiendo me ayuda, ¿no? Ingresé con la camioneta después de haber manejado 40 minutos desde Ica hasta el Pisco. Pidiéndote ayuda 30 kilómetros desierto adentro, ¿eso en qué parte era? Era el desierto de Pisco que está frente a Ceros Arequipa, como viéndose a Humay. En el desierto de Pisco, como acá, como entrando para Humay, como entrando para Cerro Colorado, por ahí. Exacto. Como Montesierpe, por ahí. Ya, ok. Así es, doctor. Luego, este, el relato que ellos me dieron, bueno, fui entrando al desierto y yo me sentí que mi cuerpo se comenzó a escarapelar. ¿Por qué? Comencé a sudar frío, comencé a sentirme mal del estómago, lo cual nunca me sucede a mí, nunca me formó del estómago hasta ahora. ¿Pero por qué, Renzo? ¿Por qué? Bueno, el relato de los vigilantes, el personal que salió, nos encontré caminando por la tocha, digamos, el camino afirmado porque todo eso es dunas, rodeado de cerros a donde usted vea, voltee, izquierda, derecha, o al norte, sueste, oeste, todo es en medio de la nada. Aparecieron ellos corriendo, lo que me manifiestan es que salió una luz, un resplandor en medio de los, de las dunas, y salió la especie de una silueta. ¿Una silueta? Una silueta resplandeciente, ¿no? Con una luz resplandeciente, es lo que me dice uno de ellos. ¿Ya? La otra persona que nunca había visto esto, no tenía la mente tan abierta, digamos, entró en shock, subió a la camioneta y no sabía decirme nada, ni siquiera su nombre. Me fui a revisar el armamento, que era mi máxima preocupación, que ellos habían disparado a alguien y habían disparado a la nada, cerca de 24 tiros cada uno, ¿no? Tenían el revólver, sus cartuchos y aparte su... las cananas, pues, ¿no? Los que se llama por el... Claro, las cananas. Pero, ¿habían disparado a un resplandor? Así es, un resplandor. Se les apareció una silueta, luego de esas siluetas se les presentó y luego de ello, este... Esa silueta se convirtió en otra, ¿no? Salieron como dos siluetas de dos personas, dos humanoides, todo es decir, o sea, ¿no? Ah, oye, Renzo, pero antes que sigas, antes que sigas, ¿tú viste que en el 2010 me has contado esa historia? Sí, doctor, en el 2000... ¿Al aire así como ahora? ¿Al aire así como ahora o en un encuentro personal, así? No, doctor, yo lo llamé. Ya. Yo lo llamé, le conté más o menos ese tema, 2011, sí, doctor. Bueno, bueno, ya. Porque eso fue en el 2010, pero yo en el 2011 ya estaba acá, ya, en Lima. Ok, bueno, nos quedamos en que encontraste en el camino a estos dos vigilantes que corrían por el desierto y que decían que habían visto un resplandor y que ese resplandor se convirtió en dos siluetas humanas o humanoides. Dos siluetas, así es, dos siluetas humanas. Luego de ello, este, bueno, a mí se me cortó la llamada, ¿no? Se me cortó la llamada, pues, este, llamaba también de un celular. Ya. Porque ya no podía callarme tanto tiempo todo lo que había observado yo, ¿no? Ajá. Todo lo que me había pasado, ¿no? Entonces, este, tenía que contárselo a usted. Obviamente que si lo seguía no aferrimamente, esporádicamente, sabía la existencia de su programa y tenía que contárselo a usted. Y mi llamada al fin entró después de un par de de meses que había, ya estaba acá en Lima y ya había insistido tanto, ¿no? Ajá. Llamarlo, pero en ese momento mi llamada se cortó, no le terminé de contar la historia, pero... Ah, se cortó la llamada, no terminaste de contar la historia. Así es, yo me acuerdo que escuché luego por la radio que, qué pena que se le cortó la llamada y todo el tema, ¿no? Pero que era muy interesante mi relato. Ah, creo que sí me estoy acordando del 2011, ya. Bueno, pero a ver, ahora tienes la oportunidad de culminar esa historia que en el 2011 no pudiste contarla. Estos, estos señores, estos vigilantes dispararon a la nada, dispararon a estas entidades o seres o humanoides y agotaron su, su munición, güey, ¿y qué pasó? Eran muy altos, es lo que él me dice, eran altos, demasiados, eran unas siluetas altas. ¿Cómo de cuánto, en qué estatura? No podría decir la estatura porque no me hablaron de medidas, pero lo único que me dijeron era que era una luz blanca muy, parecía que estaban en una discoteca, me dicen ellos, o como si estuvieran en la luz de un florecente la tuvieran muy de cerca, me dijeron. Ya. Era muy blanca y lo único que me dijeron es de que, bueno, uno de ellos, luego de terminar los sucesos, él era natural de Chiclayo, me acuerdo. Ya. Ya, nunca había, seguramente nunca había visto esto, entró en shock, nunca cobró su dinero casi el mes completo que había trabajado y dejó solamente donde alquilaba ese cuartito. Dejó su penda, su ruma de ropa y se retiró. Nunca más supe de él. Y tampoco para la empresa, ¿no? En el caso de me retirado pregunté si el señor había ido a cobrar su liquidación, nunca. Nunca. O sea, él al día siguiente huyó del trabajo, salió, se fue. Huyó del trabajo. Yo lo saqué de la camioneta, pues sí, los llevé a Pisco, al cruce de Pisco, en un distrito que ya ha pasado tanto tiempo ya que ya me he olvidado. Ya. Fuimos a donde alquilaban ellos su cuartito, uno era de chincha. Ok. El chincha, no me dijo, jefe, acá estas cosas pasan, me dijo. No es la primera vez de que se ven cosas en el cielo, me dijo, pero, Dios mío, me tuvo que pasar esto y bueno, estoy tranquilo, me dijo, ¿no? Y él me contaba. El otro, huyó, y yo le encargué a la señora, porque ellos dos compartían el cuartito, que lo cuiden, señora, por favor, ya mañana conversaré con él. Lo que me dice la señora es que este muchacho recibió unas llamadas telefónicas a su casa, se era en Chiclayo, bueno, y se retiró. Ya. Ahora, no, pero lo que quiero saber es cómo terminó eso. O sea, le dispararon a estas entidades y luego, ¿qué pasó? Pararon a disparar y lo que me dicen ellos de que ellos, la persona que me ha hablado de esto, ya, y eso me lo ha dicho a la posterior, ya cuando ya me iba a retirar, ya me comentó de que hubo una voz, él sintió una voz dentro de él que le decían nosotros venimos, nosotros venimos de otra parte de la galaxia o del universo o algo así, parece algo que suena a broma. En un primer momento yo lo tomé así, pero me dijeron de que ellos venían persiguiendo a una princesa. que ellos venían persiguiendo a una princesa. Así es. ¿Ya? ¿Y que venían de otra parte de la galaxia? Algo por el estilo, señor Cho. ¿Ya? ¿Y qué más? Ya, este, algo más que me dijo y yo le dije ¿cómo estás tomando el pelo? ¿Ya pasó? Bueno, yo supongo que aquí son guacas, traté de hallarle lógica, ¿no? Han hecho excavaciones en, ¿no? En terrenos, este, que tienen algún tipo de amargo, debería decir, ¿no? ¿No? Pero lo que me hice, lo que me desconcertó fue eso, ¿no? No te vamos a hacer daño solamente dinos si lo has visto. No, te vamos a hacer daño y no solamente dinos si lo has visto, a la princesa. Así es, tú solamente quédate tranquilo o algo por el estilo me dijo, ¿no? Y le comencé a preguntar un poco más y fue solamente eso, yo no podría decirle más porque eso solamente es lo único que sentí. Y yo le dije, ¿no? ¿Sentí? Le dije, ¿sentí que no te hablaron? No, me dijo, yo sentí eso dentro de mi cuerpo. Renzo, mira, Renzo, un gran favor, amigo, esta historia de Franca, que está sorprendente, me ha sorprendido, quédate en línea porque tengo varias preguntas que hacerte y regresamos contigo después de las noticias, ¿ya? Quédate, por favor, nueve y tres de la noche las noticias y regresamos con el relato de Renzo. Adiós. Hola, soy Antony Choy, en tu programa Viaja a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, estamos con Renzo en la línea, lo que nos ha contado es una historia sorprendente, él cuenta, que nos contó en el 2010, él dice que estaba en el desierto que está frente a Ceros Arequipa, en el desierto de Pisco, hay un campamento treinta kilómetros desierto adentro, de repente le piden por radio, le piden apoyo, ayuda, auxilio, y él lo que hace va en su camioneta, se adentra en el desierto y lo que encuentra, se encuentra con dos de los agentes de seguridad que iban de regreso asustados, perdón, corriendo, y de repente en ese momento, perdón, un poquito de agua, ahora sí, bueno, lo que le decía, y estaba corriendo estas dos personas y en ese momento él los para y le cuentan de que había visto un resplandor, dos seres que habían salido como humanoides y de repente ellos le disparan, agotan toda su pistola y escuchan una voz que le dice que vienen de otra parte de la galaxia, de otra parte del universo y que están siguiendo a una princesa y ustedes no la han visto y que no le van a hacer daño. Estamos bien en este resumen, Renzo. Renzo, ¿estás ahí? Aló, doctor. Sí, bueno, te estaba haciendo el resumen de tu llamada, mi querido amigo, pero bueno, o sea, y al final, ¿cómo terminó toda esta historia este Renzo? Sí, doctor, como le digo, yo también el shock que tuve me ha durado un par de meses hasta poder contárselo en esa oportunidad, lástima que se me cortó y ahorita después de un par de años esto solamente me queda recapitular, ¿no? Y una vez más afirmar de que esto existe, ¿no? De alguna manera una de las cosas que me dijo fue bastante, eso ya sobrepasa el léxico, no sé si es anecdótico o digamos, ya queda marcado en uno, ¿no? Solamente me dijo que ese ser, uno de esos seres entró dentro de él y le dijo bueno, ser insípido no te va a pasar nada que hay un orden que te protege a ti y a tu civilización. Hay un orden que te protege a ti y a tu civilización. Así es. Ya, ¿y qué más le dijo? Solamente eso, no temas. Ya, y pero el tema de la princesa que perseguía a una princesa, ¿cómo es eso? Yo he tratado de, digamos, darle forma a todo esto porque él me manifiesta por más que yo le he preguntado tres veces a cuatro veces lo mismo y es lo único y él, digamos, en su corto lenguaje me ha podido decir esto, le he tratado de dar forma y yo supongo que debe ser, no lo sé, ellos han estado percibiendo algún sobreviviente, no lo sé, ha tratado de aplicar ciencia ficción, lógica y todo, pero eso fue el único mensaje que él me dice que él ha sentido dentro de sí, que él, no le han hablado, no ha escuchado ninguna voz, él solamente ha sentido eso, pero ya fue cuando no estuvo frente a ellos, sino cuando retrocedía en el camino antes de encontrarse a mí mientras corría o trotaba, él sentía esos pensamientos dentro de su mente. Ahora, Renzo, ¿él te describió cómo eran estos seres? ¿Perdón? ¿él te describió cómo eran estos seres? Sí, todo empezó de que ellos aparecieron detrás de una duna o un montículo de arena, sí, aparecieron y esta luz fue acercándose y se convirtió en una sombra, perdón, en un resplandor que se fue convirtiendo en una silueta, ¿no? Es como si ellos hubiesen emergido dentro de los cerros o dentro de las dunas, ¿no? Ya, ahora, pero no, lo que te decía era eso, o sea, que si había una forma o una configuración, una tipología, ¿cómo estaban, cómo eran ellos? No, no, solamente en eso me dieron el alcance, ¿no? Esas características, más allá no me dieron, ¿no? Yo tendría que comprender también pues su su caso léxico de ellos, ¿no? Gente lugareña de ahí, pues no. Lugareña, claro, humilde. Renzo, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué año ocurrió? ¿En qué año ocurrió? Esto fue en el 2010, 2010, porque ya en el 2011 estuve acá y yo, mediado del 2010, creo que yo lo he contactado a usted, pero estuve contándole un poco, pero se me cortó la llamada. se cortó la llamada, puesto que no, no la recordaba. Este, pero, ¿en qué mes habrá sido del 2010, este, Renzo, el evento? ¿Aló? ¿Se cortó la llamada? ¿Tenemos el teléfono? A ver si podemos volver a llamar, porque me parece muy interesante, porque de alguna manera me hace recordar el caso de Klaus Honninger ocurrido en Ocucaje, Ica, ¿no? Bueno, digamos, está relativamente cerca, ¿no? El desierto de Pisco, el desierto de Ica, Ocucaje, o sea, está cerca, ¿no? Pero me hace recordar mucho, ¿no? El resplandor, los seres altos, el mensaje en la cabeza, en la mente, en lo telepático, o sea, son rasgos comunes a ambas experiencias, ¿no? Por eso, si hay la oportunidad de que podemos reconectarnos con él, Yudi, te llama Canudo, ¿no? Mientras tanto, podemos escuchar otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, Pau, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con Marco, de Chiclayo. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente de Chiclayo que nos escucha. Cuéntanos, ¿qué tal Marco? Doctor, este, la relación de luces tanto en el cielo como en el mar, ¿hay algo que hay con los sismos últimamente? Si, ¿ha estado qué? No te escuché en la última parte. ¿Por qué, doctor? Mire, ayer, si te lo hice ahora, usted es que inventé él. ¿Ya? Es coincidencia, doctor, que primero fue el tema de la aurora que está en el sol de Lima, hubo un sismo, después, y día hubo otro sismo posteriormente bien abarugada, como a las cinco y media de la mañana, según nosotros compras de afuera, todo cerca como a escasos metros del muelle. Ajá. Cuatro y media, cinco, vamos a poner así. Y claramente he visto una especie de cortina como cinco colores. ¿Y dónde? Sí, que sería para el sur. Como si fuera un piano que tocaba un teclado, así, fuera, y la estela, rapidito. No sé si era luz, o barco, no se sabía. Este, barco, no te entiendo, quiere que tú estabas en, bueno, en Chiclayo, y viste en el cielo como unas cortinas. Me encuentro en el tel, ¿ya? En el mar, vi una especie de, una cortina de luces, una gama de colores. Ya. Una especie de azul, rojo, así. No, rojo, azul, blanco, así, con una especie de teclado que se dirigía para así, rápidamente, con un teclado de piano, pues así, la onda se iba para el sur, o sea, para Lima. Ya. Cuatro y media, cinco estaba yo ahí. ¿A qué hora viste eso? era una luz de barco, no hay un faro acá, y bueno, yo estaba relacionando, que hace cuatro meses atrás, recuerde usted que, un oyente, le hizo participar, siempre se cae ese también, fenómeno del mar, en el sur de Lima, si no me equivoco, si no me equivoco, si es así, de poner un señor que se vio en su balcón, una especie de luz también, hacia el mar. Ya. ¿De acuerdo? Sí, más o menos, sí. Sí, o sea, el documento, el cruce, pero ahí estaba yo en Cajamar, que escuché que usé ese tema. No sé si las luces, si me han dado que ver con los sismos, tanto en el mar, en el cielo, como pasó también el temblor, que hubo el terremoto, que hubo en el 2007, que estuve presente yo, y que vi las luces en el cielo, ¿no? Sí, 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 sí. Ese es mi tema para comentar. El otro tema, doctor, si le permite, si usted puede contestar, que es de cierto, que es de cierto, acerca de las teorías de los nazis, que supuestamente, bueno, robaron a Pedro Paulet, su plano, para el famoso B2, y acerca de las conspiraciones que están ellos en la luna. Es un tema que yo quizás dije, ¿verdad? O es parte del folclor de las teorías conspirativas. Bueno, la verdad que no recuerdo, que lo que pasa es que todo nace, ahí vamos a ver, este, vamos, no recuerdo exactamente, si es que, a un momento, los planos de Pedro Paulet, y su famoso avión cohete, fueron, habían sido robados, este, por, por el ejército nazi, lo que se sabe, es de que el gobierno, el régimen nazi, de Adolfo Hitler, tenía un gran hincapié, en el desarrollo tecnológico, de los cohetes, por el tema, que durante la segunda guerra mundial, enfrentado a los aliados, necesitaba construir, armas más mortíferas, ¿no es cierto?, para ganar la guerra, y entre esos proyectos, estaban el cohete B2, ¿no es cierto?, los cohetes Torpedo, los aviones cohetes, etc., ¿no?, de hecho, se sabe de que, eh, había un desarrollo, por parte de los nazis también, de la, de la, de la, de la bomba atómica, ¿no?, este, pero que en verdad, no lograron, no lograron, digamos, menos mal, digo yo, ¿no?, no lograron desarrollar a tiempo, ¿no?, y perdieron la guerra, en consecuencia, ¿no?, se sabe de que con la operación Paperclip, muchos de los genios, que estaban detrás del desarrollo, eh, coheteril, digamos, ¿no?, misilístico, de, de, desde esa época, fueron extraditados a los Estados Unidos, y con ellos y muchos de estos científicos, eh, se llevó un acuerdo, para que ellos de una manera, eh, colaborasen con el gobierno norteamericano, a cambio de que se les perdonase, los crímenes de guerra, o sea, por pertenecer al régimen nazi, ¿no?, se sabe de que, creyentes además es algo, y que fue una parte de la historia, el padre de la, de la carrera, de la carrera a la luna, de la carrera espacial, Werner Von Braun, era, había sido un ex nazi, ¿no?, este, y bueno, Von Braun fue el que dijo, de que, el padre de todo esto, fue el peruano Pedro Pauletti, y sus, y sus descubrimientos, ¿no?, del avión Coet, y todo eso, ¿no?, ahora de que esos planos hayan sido copiados por el régimen nazi, probablemente, no lo sé, no lo sé, ese dato no lo tengo, ¿no?, en cuanto a, si los nazis están en estos momentos, en la, en la luna, eso, me suena a la película de, si se dice ficción serie B, ¿no?, eso me suena, no hay pruebas al respecto, ¿no?, se habla también de que, en la Antártida, en la Antártida, están un régimen nazi, de que, de que, están en la tierra hueca, la verdad que, yo lo veo, eso muy improbable, propio de la especulación, ¿no?, este, digamos, de literatura, ¿no?, lo que sí se sabe, es de que muchos de los, este, criminales de guerra nazi, escaparon, a Sudamérica, estuvieron en Paraguay, también estuvieron en Chile, ¿no?, la colonia de dignidad, por ejemplo, eso sí se sabe, y otra cosa que se sabe, es de que, tanto el régimen nazi, de Hitler, como el régimen fascista, de Benito Mussolini, en la década del 30, empezaron a desarrollar, digamos, de aviación, basado en, en modelos de los ovnis, eso es totalmente cierto, yo conversé con Roberto Pinotti, que es el más importante, ufólogo italiano, y él, tuve una conferencia, dio sobre ese tema, ¿no?, o sea, existen planos, existen, ¿no?, de, de aviones, de, de prueba, ¿no es cierto?, que tenían forma de ovnis, ¿no?, y se sabe también que el, el mismo, el mismo origen del, de la doctrina nazi, tiene un, una, un origen esotérico, ¿no?, entonces, hay todo eso, ¿no?, hay una serie de cositas, que habría que ir libanándolas, ¿no?, pero de que eso derive, que los nazis están en la luna, la verdad, que lo veo muy, muy extraño, ¿no?, la ley 21, el corte, y regresamos. Hola, ciudad Torichoy, es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, entramos en materia, los agroglifos de Prudentópolis, señales extraterrestres de Sudamérica, lo que pasa es que el 27 de septiembre, aparecieron agrogramas, agroglifos señales en los campos de trigo, esta vez en la zona del sur de Brasil, en Curitiba, exactamente en la localidad de Prudentópolis, ¿no?, además lleva él estuvo en nuestro país, lamentablemente por un tema de horarios, no pudimos traerlos aquí al programa, pero él estuvo en Arequipa, y nuestro destacado investigador del fenómeno OVNI en Arequipa, y de la noción peruana de ufología APO Arequipa, Rafael Mercado Benavente, coordinamos con él para poder hacerle esta entrevista para nuestro programa, y nada, es lo que ahí va a comentar, va a hablar acerca de diferentes aspectos de la ufología actual, la ufología brasileña, y en especial el tema de los agroglifos de Prudentópolis, ¿no?, y también una primicia, una primicia nos lanza, además, uno de los más importantes ufólogos del mundo, gran amigo, y, sobre todo, el número uno en la ufología en el Brasil. Vamos a ver la entrevista inmediatamente, sin más preámbulo, que le hizo Rafael Mercado Benavente. Adelante, por favor. Bienvenido a Perú. Muchas gracias. Estamos ahora en Arequipa, el sur del Perú, para presentar una charla en el noveno Congreso Internacional de Ufología, que lo puso Alfele Omega, acá en estos días 4 y 5 de noviembre. Yo soy un invitado de Alfele Omega, y es un gusto volver a Perú, ahora encontrar nuevos amigos, encontrar a los viejos amigos, y tratar de información de calidad sobre la ufología. Particularmente, saludo a Anthony Choi, también, que está en Lima, en su programa, que lleva información sobre eso, a toda la gente de Perú. Y también te agradezco, Rafael, por tenerme en esta entrevista, donde pueda hablar un poquito de la ufología de mi país. Perfecto. Ademar, cuéntanos, para lo que estamos aquí ahora, ha aparecido un nuevo agrograma. Sí, el fenómeno de los agrogramas, si no es una cosa muy conocida de los peruanos, les voy a dar una explicación. Son dibujos, que son hechos en cosechas de granos, trigo, cebada, cosas así, triticales, a veces soya. Esto está ocurriendo en todo el mundo, principalmente, majoritariamente, en los países del hemisferio norte, desde los años 70, 80. Pero nadie, nunca ocurrió en Sudamérica, hasta el año 2008, que un fenómeno surgió, de nada, donada en la ciudad de Ipuazú, distrito, que es de la provincia de Santa Catarina, estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Y después ocurrió en 2009, 10, 11, 12, y sigue ocurriendo. En 2015, hubo un cambio en esto. Además de ocurrir en Ipuazú, la ciudad que mencionaba, pasó a ocurrir también en una otra ciudad, llamada Prudentópolis, que es más cerca de donde vivo yo. Prudentópolis está a 200 kilómetros de la ciudad de Curitiba, y en el año pasado, y en este año, en el día 27 de septiembre, tuvimos un agrogrifo, o un agrograma. En Brasil lo decimos agrogrifo, y agrogrifo, y en los países de... Bien, queridos amigos, estoy escuchando esta primera parte de esta entrevista que le ha hecho a Demar Llevaer, perdón, a Rafael Mercado Benamente, a Demar Llevaer, sobre este agrograma o agrogrifo que ha aparecido el 27 de septiembre. No es la primera vez, como decía Llevaer, esto ha aparecido también en Santa Catarina, también en el sur de Brasil, ahora en la zona de Prudentópolis. Hay que también decir que esto ha aparecido también en el norte de Argentina, en Salta, en la zona de... Yo estuve ahí, en el norte de Argentina, en Salta. Ahora, siempre se discute el tema, mientras retomamos la entrevista, ¿no es cierto? Siempre se discute el tema acerca de quién hace los agrogramas, si es una humana detrás de todo eso, y yo les quiero contar, mientras retomamos la conversación con Demar Llevaer, yo les quiero contar una experiencia que yo tuve personalmente en el norte de Argentina. Yo fui invitado, en el año 2008, yo fui invitado a un congreso OVNI, a una conferencia, un congreso OVNI, en la zona de... el Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, ¿no es cierto?, en Córdoba, Argentina. Fue una experiencia muy interesante, y fui llevado, pues, por el gran ufólogo, lamentablemente fallecido, Jorge Suárez, gran amigo, Jorgito Suárez, una gran labor que hacía allá en Uritorco. Y bueno, luego, terminando el congreso, nos enteramos de que habían aparecido estos agrogramas en la zona de Chicoana, esto es en Salta, el norte de Argentina. Había un tramo largo, y bueno, un gran amigo, que había sido autoridad política en Salta, decidió llevarme, ¿no? Ese camino que hicimos desde Córdoba hasta Salta, por todo el norte de Argentina, en realidad, por el más profundo sentir Argentina, en las pampas de Argentina, fue un viaje, pues, iniciático, yo siempre lo cuento, y que ahí escuché esta canción que forma parte del cancionero de Vieja otra dimensión, Canción de Lejos, ¿no? En fin. Llegamos ahí, y era impresionante, queridos amigos, eran, no uno, no dos, eran nueve campos de trigo, el que yo vi era un campo de trigo de un kilómetro de largo por 300 metros de ancho en el que se habían formado figuras, hay un video que inclusive lo podemos mostrar, las despigas de trigo no están cortadas, no están cegadas, están dobladas, así, pero sin romperse, y lo que nos contaron, porque había una escuela llamada Villafani, me acuerdo, que habían bajado de unas esferas de luz del cielo, habían bajado, habían, se habían paseado por los nueve campos de trigo y se habían ido, y al irse, habían dejado las marcas, había autos que estaban pasando por la carretera y se pararon, se malogró los motores, había chicos y profesores que estaban en una escuelita fiscal que estaba cerca a los campos de trigo, que sacaron celulares para tomar fotos y no pudieron tomar porque se les malogró los celulares, no, una serie de cosas muy extrañas, entonces, yo recuerdo que le digo a mi amigo al cual yo había ido con él allá a Chicoana, le digo, mira, a mí me gustaría ver la posibilidad de poder grabar esto desde el cielo, ah, Antonio, no te preocupes, me dice, yo te consigo una bioneta para que puedas grabar desde el cielo todos estos dibujos, entonces, agarra y llama por teléfono al aeroclub de Salta, del cual él era socio, porque este señor había sido autoridad, había sido prefecto de Salta, gran amigo, gran amigo, ¿qué otra cosa necesitan? Bueno, yo necesitaría de repente un contador geiger para ver si estos campos de trigo tienen radiación, él llama a unos amigos del Instituto Peruano, Instituto Argentino de Energía Nuclear, y dice, Anthony, lo tienes, perfecto, bueno, muy bien, entonces ya, ¿qué te pasa si vamos a pasar un rato por las calles de Salta? Bueno, perfecto, podemos pasar por las calles de Salta, nadie me conocía, yo no conocía a nadie, nadie sabía que iba a ir, imagínense, en un pueblo, una ciudad grande, de Salta, y eso me ocurre llamar por teléfono a mi familia, al Perú, entonces yo le digo, oye, es que un ratito voy acá a la cabina, ya, perfecto, me meto a la cabina, me encierro de una cabina, llamo por teléfono a Lima, y en ese momento, queridos amigos, me abre la puerta, entra un tipo, y me queda mirando, y me dice, ah, este, disculpe, disculpe, joven, disculpe, y se retira, y me quedé, qué cosa tan rara, bueno, en fin, salgo de ahí, y empiezo a caminar por la calle de Salta con mi amigo, y eso me doy cuenta que este tipo, el cual había entrado a mi cabina, cuando estaba llamando a Lima, nos estaba siguiendo, y yo le paso la voz a mi, me dice, es que, mire ese tipo atrás, ese flaco que está atrás, nos está siguiendo, desde dos cuadras, así, y el tipo nos seguía, y nos seguía, así que yo, llegamos a la esquina, y yo decido, encararlo, me planto en la esquina, volteo, y ahí se me salen los barrios altos, pues me vayan a disculpar, pero me salen los barrios altos, y le digo, oye compadre, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿por qué me estás siguiendo? ¿qué tienes? ¿no? y le digo, no, no es dinerista, no se preocupe, ¿qué tienes? y el tipo agarra, me mira, se ríe, y cruza la pista, y lo quedo mirando, ya se aleja, queridos amigos, no habrá pasado cinco minutos, cuando estamos caminando por cruzar la pista, y se nos cruza una camioneta, doble tracción, cuatro por cuatro, negra, con lunas polarizadas, en el cual me dicen, ¡choy! así, con una voz, así como tiendo, ¡choy! y volteo, y me bajan la luna, y me estaban grabando, me estaban filmando, y yo me quedé, ¿qué? en primer lugar, ¿cómo sabían mi nombre, mi apellido? nadie sabía que yo iba a ir ahí, nadie sabía, pero me estaban grabando, entonces vieron, uy, esta otra está raro, ¿ah? esta raro, bueno, vamos a, 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 a Chihuahua, ¿no es cierto? a, 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 a subirnos a la avioneta, y nos llaman por teléfono, diciendo de que, lamentablemente, no podía darnos la avioneta, por, 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 todo apunta a que no te quieren aquí, ah, ¿y por qué? porque cuando fuimos a los campos de trigo, nos prohibieron la entrada, y cuando dijimos por qué, nos dijeron que eso, que estaba a cargo de la municipalidad de Salta, pasaba a seguridad del estado del gobierno argentino, queridos amigos, si, este campo de trigo, ha sido hecho por unos bromistas, por unos viejitos, o por unos muchachos ociosos, no hay nada que hacer, ¿por qué pasa seguridad del estado? ¿por qué no me quisieron dar la avioneta? ¿por qué no me quisieron dar el contador Geyer? el mensaje era claro, era clarísimo, me decían, oye, peruanito, vete, porque si te quedas, te puede pasar algo, no lo sé, me están preguntando si es hombre de negro, no lo sé, pero lo que pasó fue, de que esa noche, me sacaron, me sacaron por un camino vecinal, a tomar un bus, que no apareciera mi nombre, y un bus que me dejara en Buenos Aires, porque vieron, Anthony, tu vida corre peligro, tal cual, entonces cuando a mí me preguntan, si el tema OVNI es verdadero, es falso, que alguien me explique, ¿por qué se tomaron tantas molestias, para que yo no investigue, ese agrograma, en Salta Argentina? ¿por qué? a menos, que no quiere, que se descubra, lo que hay detrás de todo eso, origen extraterrestre, no lo sé, pero algo, se está ocultando, no solamente ahí, sino en todo el mundo, inclusive en el Perú, 9 y 33, 9 y 33, 9 y 33 de la noche, en todo el Perú, estamos en Viaje a otra dimensión, a través de Capital. Radio Capital. Hola, soy Antony Choy, es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, vamos a seguir, ya solucionado, el problema técnico, vamos a seguir con la segunda parte, de la interesante conversación, que tuvimos, con Ademar Llebaer, a través de la entrevista, que le hizo, Rafael Mercado Benavente, en Arequipa, ¿no? de Apu Arequipa, adelante, con, 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 con la información, de Ademar Llebaer, en el, el foro número uno del Brasil, sobre este incidente, estos agroglizos en Brasil, adelante, por favor. De suelo, y de plantas, bueno, hicimos, un cultivo bacteriano, en placas, Petri, en un laboratorio, de la Universidad Federal, de San Carlos, que es una de las más grandes, de Brasil, bajo, el comando, de un, de un investigador, que es un profesor, de la Universidad, que es un hombre, que tiene una carrera, académica, muy grande, muy extensa, que es un profesor, un mestre, doctor, postdoctoral, en física, en ingeniería, de materiales, y muchas cosas, y junto de ello, estaba una doctora, también, en microbiología, ellos que hicieron, ese examen, en las, en las muestras, de dentro y de fuera, del agrograma, como los ha dicho, y que pasó, mientras, en toda la, en toda la, la cosecha, eh, las flacas petre, demostraron, un cultivo, muy fuerte, abundante, de microorganismos, organismos microbiológicos, tanto en el suelo, cuanto en las plantas, las, las muestras, de dentro del agrograma, no, no tenía, no tenía ninguna forma de vida, estaba como que esterilizadas, y esto es, increíble, me llamó, me llamó el científico, el señor doctor, Fernando Morera, que hizo la investigación, con la doctora, Nadia Serrano, me llamó, a portar el teléfono, y me ha dicho, lleva, eh, yo no sé qué pasa, qué, qué, qué pensar de esto, porque yo soy un científico, esto no tiene explicación científica, porque mientras, en la cosecha, tenemos vida, microbiana, microbiológica, abundante, dentro del agrograma, no, esto, impactó, también, a una experiente, experta, en los agrogramas, de los Estados Unidos, que es Nancy Talbot, que nos ha dicho, que, capital, es un, un resultado, sorprendente, y así, entonces, vamos a seguir, para hacer, estos mismos examen, en el agrograma, de Santa Catarina, ya, tenemos gente allá, haciendo cosecha, de muestras, claro, porque eso es muy importante, porque al momento, de las personas destruir, el agrograma, se pierde esta información, sí, pero mientras, que el agrograma, fue destruido, por el propietario, aún, se pueden sacar, a muestras, porque, ya, ya tenemos, eh, informaciones, de cuando se hace, la cosecha, de la, la plantación, a la parte, que fue, produzca, en el, el agrograma, o sea, las plantas, que están doradas, no son afectadas, se hace, la cosecha, y están allá, las plantas, porque están, muy, eh, muy cerca, de la tierra, ellas, son dobradas, como, uno, o dos centímetros, de altura, de la tierra, son dobradas, y las máquinas, no alcanzan, a hacer la cosecha, entonces, la destrucción, es, por supuesto, la misma cosa, hay que tener, un poco más de cuidado, pero, aún es posible, que se vaya allá, como está, se hace ahora, es, se intente, sacar, muestras, estas muestras, son muy importantes, para la definición, si hay microorganismos, esto es una de las, cuestiones, más importantes, de la ufología, que tenemos hoy, porque, yo estoy seguro, así como muchos, de mis amigos, ufólogos, e investigadores, de los, agrogramas, de que, hay una forma, de comunicación, de parte, de inteligencias, superiores, mira, lo que están, haciendo ellos, están, mandando, dibujos, de formato, geométrico, geometría, es matemática, es cierto, ya nos decía, el cientista, Carl Sagan, un maestro, un maestro, de la ciencia, que, si un día, vamos, tener, contacto, con, espécimes, más adelantada, del universo, con otras razas, el contacto, va a ser, por medio, de la matemática, porque, es un lenguaje, universal, no es verdad, es si es así, lo que tenemos, en las cosechas, es precisamente esto, tenemos, una comunicación, matemática, porque, geometría, los símbolos, que tenemos, son, círculos, anillos, triángulos, arcos, semi-arcos, todo eso, esto es pura geometría, esto es pura matemática, ¿hay alguna interpretación de esto? ¿Qué quieren decir más o menos? Si, este es el gran desafío, hacer la interpretación, porque, las inteligencias, por detrás del fenómeno, no nos mandaron diccionario, para que comprendamos, lo que están intentando decirnos, lo que están intentando, nos comunicar, por lo menos, están intentando, llamar nuestra atención, para su existencia, pero creo que, además de esto, están, sí, están intentando, comunicarse con nosotros, ¿por qué elegieron este medio? No sé, si, mira, nos estamos siendo visitados, por muchas diferentes formas de vida, algunas personas me dicen, ¿por qué, una civilización, viene de un planeta, tan lejos, llega acá, para hacer dibujos, de una plantación? Yo no sé, yo no tengo esta respuesta, pero el fato, es que están haciendo, algunas de estas razas, que vienen acá, están haciendo, o que sea una solamente, está haciendo, está para llamar nuestra atención, está haciendo, alguna forma de comunicación, porque eligió este sistema, no sabemos, pero está allá, y hoy, el esfuerzo, de los pesquisadores, que no son solamente, los ufólogos, los ufólogos, son al menos, la más pequeña parte, de los desgraciadores, de los círculos, que hoy, se han llamado, de circólogos, hay, artistas, ingenieros, militares, físicos, matemáticos, poetas, músicos, toda parte, todo tipo de gente, se interesa, se interesa, por eso, está intentando, comprender, lo que son, excepcionales, y un medio, de intentar hacerlo, transportar, el diseño, para la computadora, tú, haces las mediciones, precisas, hace la orientación, norte, sur, todo, todo el trabajo, que debe ser, un trabajo, muy meticuloso, y transporta esto, para tu computador, entonces, desmancha, empiezas, e intentase hacer, algún tipo, de correlación, por ejemplo, ese dibujo, tiene dos anillos, divide, divide, el diámetro, de un anillo, por otro, multiplicase por mil, divide por el número pi, cosas así, multiplicase, por la distancia, de la tierra, la luna, no sé, todo es posible, eso, es un método, que estamos implementando, es un método, de la piedra, de la roseta, que ya, no como no tenemos, una pedra de la roseta, para interpretar esto, tenemos que hacerlo, con nuestros medios, ese es un tanto, primitivo, pero no, no nos reza más nada, que hacer, sino, estas correlaciones, es por el medio, de acerto, y erro, acerto, y erro, así, si erra, mil veces, si acerta una, está bueno, y ahí, cuando se acerta una, después se acerta dos, después se acerta tres, y ahí, tenemos un padrón, para seguir adelante, y conocer, a ese fenómeno, y quizá, ojalá, intentar, o conocer, lo, lo, lo significado, de estas, formaciones, ¿cuántos programas, han aparecido, desde el año 2008, hasta hoy? ¿cuándo? En Brasil, yo diría, que unos dos, tres por año, por año, dos por año, pero tuvimos años, que tuvimos como, seis, la media, es una cosa, entre dos y tres, por esto, es por nueve años consecutivos, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16, son nueve años, por eso, entonces, 30 programas, no es mucho, si tú comparas, con lo que ocurre, en Inglaterra, bien, queridos amigos, esta es la primera parte, de la entrevista, que se hizo, a Elmarie Baer, el foro número uno, uno del Brasil, uno más importante del mundo, cosa para destacar, se han hecho análisis, de, de, de la, de, de la bacteria, de la, de la fauna, microbacteriana, digamos, por decirlo de una manera, dentro y fuera del agrograma, y dentro, y fuera del agrograma, es abundante, la fauna microbiana, la microbiología, que hay de ahí, ¿no es cierto? Dentro del agrograma, no hay nada, totalmente muerto, totalmente, y eso es imposible, de acuerdo al estudio, que se han hecho en el Brasil, este, lo segundo, que aparecen, dos o tres agrogramas, por año, lo que al momento, son 30 agrogramas, lo tercero, de que todo apunta, que son mensajes, cifrados, en términos matemáticos, porque la matemática, es el, el universo universal, están dando datos científicos, ¿no? ¿Cuál es? Esto está en periodo de investigación, pero estos agrogramas son ahí, vamos a escuchar la segunda parte, luego de la pausa, de cómo está tan interesante, la entrevista, además lleva él, ya regresamos. Hola, soy Anto Richo, hoy en tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, bien, vamos a escuchar inmediatamente, la segunda y última parte, de la entrevista, con Ademar Llebaer, este, que hace esta revelación, tan interesante, acerca de los agrogramas, de agroglifos, señales extraterrestres, de alguien, a través del lenguaje matemático, muy interesante, lo que aprecia, este, este, con notado ufalo, inmediatamente, la segunda parte, adelante por favor. Me ha dicho Andy, Andy, Andy Thomas, que, fueron como si, 40, 50 agrogramas, que tenemos, fuera de Brasil, fuera de Inglaterra, el fenómeno, se concentra en Inglaterra, se sabe, y uno de esos países, donde también ocurre, con mucha regularidad, es Italia, y este año, Italia no tuve, ningún caso, alrededor de Turino, siempre hay, ocurrencias de ciclos, de agrogramas, y este año, ellos no, estaban, yo estaba, con los italianos, la semana pasada, en Milano, y me decían, que estaban frustrados, porque ellos ya no, no han tenido, ningún caso, de agrogramas. Sí, y estas zonas, donde aparece en Brasil, son hotspots. Los, los lugares, donde están ocurriendo, el fenómeno, de agrogramas, no son típicos, hotspots, forufos, no son típicos, lugares, de mucha incidencia, ufológica, no, son lugares, donde nunca, ha ocurrido, nada de significante, de distinto, y son solamente, dos puntos en Brasil, la ciudad, de Prudentópolis, donde el fenómeno, ocurre, en fines de septiembre, en pesos de octubre, y la ciudad, de Coisú, donde ocurre, un mes después, en el fin de octubre, en pesos de noviembre, estas dos ciudades, nunca estuvieron, en el mapa, ufológico, brasileño, con cosas, especiales, no, nada de especial, pero, si ahora, en las noches anteriores, las noches que anteceden, las descubiertas, los agrogramas, si, surgen, fenómenos, luminosos, a la noche, que son muy interesantes, y que por supuesto, están conectados, a la formación, del agrograma, ¿tienes conocimiento, o has viajado, o compartes información, con agrogramas, que han aparecido, o investigadores, de Argentina, en México, o incluso en Perú, donde apareció, uno por ahí, aquí, ¿conoces de otros casos, en Sudamérica? Si, conozco los casos, solamente, algunos pocos, en Argentina, unos pocos, en México, y nada más. ¿Cuál es tu opinión, de esos casos? Bueno, son casos reales, si, muy bien investigados, por nuestros amigos, argentinos, y mexicanos, incluso, en Argentina, están adelante de esto, Mercedes Casas, están adelante de eso, la Simondini, que son, ufólogos, muy bien capacitados, en México, están adelante de esto, Jaime Monsan, y Ojanan Díaz, que también son, pesquisadores, muy capacitados, entonces, que son casos reales, eso por supuesto, es verdad, pero, no tiene la realidad, irregularidad, que tienen los agrogramos, de Brasil, y también acá en Brasil, allá en Brasil, que ahora estamos en Perú, en Arequipa, allá en Brasil, no sabemos, por qué ocurre, solamente en estos dos puntos, en la ciudad de Ipuazú, y la ciudad de Pudentópez, no tenemos, una idea, de qué hay, de diferente, en estas ciudades, que atraen, las inteligencias, para hacer ese fenómeno, pero seguimos, si, siempre que ocurre, un caso en Brasil, yo hago, un relatorio, y envío, a todas partes, envío, a todas partes, para que sepan, en el exterior, lo que está ocurriendo, en nuestro país, ¿hay alguna conexión también, o hay casos, de aterrizajes? Sí, también tenemos casos, de aterrizaje, de observaciones múltiplas, de abducciones, tenemos todo, Brasil, es un país, y ha contribuyido, para la ufología mundial, con los, más fuertes casos, de todos, los tiempos, tenemos todo, tenemos, también, los pozos, de las naves, pero es importante, que la gente sepa, que los agrogramas, no son, o usos, de naves, no, no son aterrizaje, no hay una producción, mecánica, de los agrogramas, las figuras, son dobradas, por una fuerza, una energía, que no se conoce, que no se sabe, de qué origen, tiene, no es, una cosa mecánica, de algo, que tenga peso, que se pone allá, para, doblar las plantas, por eso, los casos de agrogramas, y los casos, de pouso, de discos voladores, son muy diferentes, muy distintos, los pozos, hay quemación, de la vegetación, hay calcificación, del suelo, hay una serie, de cosas, que ocurren, y que son examinadas, por nuestro equipo, con métodos, de química, de biología, de geología, de mineralogía, y de todos estos, ahora los agrogramas, son cosas distintas, son hechas, por inteligencias, que quieren nos decir, alguna cosa, que quieren nos llamar, la atención, pero que están, intentando decirnos, aún no sabemos, dos preguntas más, para finalizar, la primera, sería, cómo va el proceso, de desclasificación, en Brasil, si se van a cumplir, nuevos casos, cómo fue, cómo se realizó, cuál es la actualidad, de eso, esa parte, ok, ya, bueno, la gente sabe, que Brasil, está involucrado, oficialmente, con el fenómeno, ovni, desde los años, si, la primera, comisión, de investigación, ufológica, en Brasil, tuve, su formación, en el año, 22 años, antes que Francia, hiciera lo mismo, con el CENES, Centro Nacional, de Estudios Espaciales, en Brasil, tuvimos, en 1954, el primer inquérito, oficial, de investigaciones, de objetos, de ovadores, no identificados, desde entonces, el Brasil, Brasil es un país, que sus militares, tratan muy serio, la cuestión, ofológica, después, en 1969, se creó, por la Fuerza Aérea Brasiliana, también, en San Pablo, el sistema, de investigaciones, de objetos, aéreos, no identificados, Sioani, que hizo, una cantidad, de investigaciones, de campo, de avistamientos, de platillos, de aterrizajes, de platillos, de evidencias físicas, y de todo más, esto, por todas partes, de Brasil, pero más, en San Pablo, Río, Minas Gerais, Santa Catarina, y Paraná, resultando, en centros, de casos, investigados, esto, todo, ya fue desclasificado, ya, gracias, al trabajo, de la revista, UFO brasileña, de la cual, yo soy muy, honorablemente, su editor, estos casos, fueran, declasificados, después, de este año, tuvimos, más, declasificaciones, en 70, en 70, tuvimos, declasificaciones, recientes, de cosas, que ocurrieron, en los años 77, que, la operación, en plato, 86, 96, y sigue ocurriendo, en Brasil, hay una determinación, por parte, del comandante, de la fuerza aérea, es que, todas, las informaciones, sobre, avistamiento, de ovnis, que ocurran, en cualquier parte, del Brasil, que sean informadas, a una unidad, de la fuerza aérea, tiene que ser, concentrada, en un punto, en Brasil, que es llamado, comando brasileño, de defensa aeroespacial, y de allá, después, de una investigación, hay que seguir, a los arquivos nacionales, para conocimiento, de toda la gente, entonces, si es así, a cada año, tenemos nuevas, ocurrencias ufológicas, a veces, involucrando pilotos, involucrando bases aéreas, UFO sobre aeroportos, todos esos, mandadas, a los arquivos nacionales, para conocimiento, de todos, con, de Chico Javier, que te consultaban, un poco sobre el tema, básico, sobre Chico Javier, en otra historia, Chico Javier, es un hombre, que fue elegido, lo más, bueno, de todos los brasileños, es un hombre, que dedicó su vida, vivió como 80 años, dedicó su vida, a la comunicación, con los espíritus, a ser, como un canal, de los espíritus, a la gente, que perdió, sus entes queridos, hecho así, eso, por canalización, por un proceso de canalización, escribió centros de libros, y no he ganado, un centavo siquiera, con esto, todo fue por la... Bueno, han escuchado ustedes, la desclasificación, en Brasil es ejemplar, hay un trabajo conjunto, tanto de los investigadores, civiles, como la fuerza aérea brasileña, yo estaba allá, y conversaba con los, con los, con los, con los oficiales, de la fuerza aérea brasileña, y hay una total transparencia, es impresionante, lo que ocurre en Brasil, pero esta parte, aparte, ya está por terminar la entrevista, pero vamos a hacer el corte, porque es muy, muy interesante, en el que cambia el tema, Llevaer, a llamar Llevaer, y habla acerca de algo, que no se sabía, Chico Javier, fue uno de los más importantes, espíritas, ¿no? del Brasil, espíritas, el espíritu de Brasil, es muy desarrollado, bueno, él habló, antes de morir, acerca del fenómeno, y lo que se venía, y esa información, información muy interesante, que se la vamos a dar, en primicia, después de la pausa, 10 en punto, las noticias, y les damos con eso. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, todo bien no importa, vamos a escuchar, inmediatamente, y sin mayor preámbulo, la tercera parte, con esta interesantísima conversación, con el investigador número uno, del Brasil, Ademar Llevaer, este, con él estuvimos, ahora, en el congreso en Brasil, en junio, en, en Santos, ¿no es cierto? estuvimos ahí reunidos, muy interesante, pero lo que va a contar a continuación, este, justo Rafael Mercado Benavente, le pregunta, es una parte muy interesante, lo que pasa es que, en el Brasil, el movimiento espírita, la doctrina espírita, ¿no? Ustedes saben, nació en, 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 en Francia, Alain Kardec, ¿no? Un investigador espiritista francés, escribió un libro, el libro de los muertos, me parece que se llama, y, pero, el lugar donde más, la doctrina espiritista, se ha, se ha desarrollado más, es en el Brasil, tienen miles de seguidores, pero miles, tienen canales de televisión, de radio, en fin, y Chico Javier, es quizás, uno de los más importantes, fue, uno de los más importantes líderes, del movimiento espírita, en el Brasil, ¿no? Un hombre, que, escribió muchos libros, un líder, que, que hizo muchas predicciones, él tenía conexión, contacto, con los espíritus, con el más allá, y esto le daban información, y lo que voy a ver a continuación, es muy interesante, que uno ya sabía, en que Chico Javier, el gran conocido espiritista, Chico Javier, revela, información sobre el tema extraterrestre, que le dieron, supuestamente, estos mensajes del más allá, así que, vamos a escuchar, ¿no es cierto?, de la boca del investigador, de Mario Baer, esta información, ¿no?, qué es lo que se viene, respecto al tema extraterrestre, ¿no?, va a haber contacto, no va a haber contacto, en fin, adelante, por favor, con esta tercera y última parte, de la conversación, del video, adelante, UFO sobre aeroportos, todos esos, mandadas a los arquivos nacionales, para conocimiento de todos, de Chico Javier, que te consultaban un poco, sobre el tema, básico, la conversación, escribió cento de libros, y no he ganado, un centavo siquiera, con esto, todo fue por la caridad, morrió, pobrecito, sin nada, era un hombre, brillante, que tuve, muchas, previsiones, y todas ellas, se, confirmaron, ahora, el, el, Chico Javier, hace unas décadas, compartido, con otro, un otro, hombre muy serio, en Brasil, que es, Geraldo Lemus, Neto, una información, de gran importancia, a todos, que le gustan, el tema, OVNI, y que se preguntan, cuando va a haber, un contacto oficial, bueno, Chico Javier, tuve una visión, y esta visión, lo compartió, con Geraldo Lemus, que le compartió, con toda la gente, en Brasil, y la visión, que nos ha dicho, Chico Javier, fue que, ello, después que el hombre, fue a la luna, en julio de 1969, ello, se vio, en un ambiente, una sala, muy grande, donde estaba, una cantidad, de seres, de distintas, razas extraterrestres, que estaban, discutiendo, la ida, del hombre, a la luna, ellos hablaban, de la situación, del planeta, de su ciencia, de como, llegó al punto, alcanzó, y de la luna, fue decidido, en esta reunión, por las razas, que allá estaban, y eso, lo miraba, todo, a Chico Javier, no sabía, cómo, estaba allá, mirando, a todos, en cielo, mirado, ello, observó, que, determinaran, que, si, el hombre, terrestre, no se, autodestruye, en 50 años, después, que fue, a la luna, por medios, nucleares, en guerras, entonces, se mostrarán, ellas, las razas extraterrestres, abiertamente, a nosotros, esto, va a ocurrir, si, está cierto, Chico Javier, y mira, sus peticiones, nunca mancaron, nunca fallaron, siempre, fueran, precisas, y fuertes, esto, ocurrirá, en julio, de 2019, no, que, en julio, de 2019, llegan las naves, pero, que, a partir de julio, de 2019, empieza, una transformación, que, va a llevar, a conocimiento, de toda la humanidad, la existencia, de lo que, Chico Javier, llamaba, de una familia, cósmica, pero, mira, fíjate, que, la condición, es que, el hombre, no se destruya, por medios, de guerra, nuclear, no se, si vamos a conseguir, lograr esto, tenemos, como, tres años, para conseguir, menos de tres años, dos años, medio, para conseguir eso, y tenemos, locos, por todas partes del mundo, con sus dedos, en los botones, vermej, rojos, para accionar, los misiles nucleares, tenemos ISIS, ahora tenemos, Trump, que, muy posiblemente, va a ser, presidente de los Estados Unidos, y que es un terror, para el mundo, y así va, aún no está seguro, que nosotros, vamos a sobrevivir, fíjate también, que ese es un planeta, conturbadísimo, con toda suerte, de miserias, con toda suerte, de desgracias, tenemos, 7.3 billones, de ser humanos, de los cuales, casi dos billones, están con hambre, no tienen lo que comer, y más de un billón, está en guerra, en guerra, por cuestiones religiosas, porque tu Dios, es diferente, de mi Dios, y así entonces, nosotros nos pusimos, en condición de enemigos, esta es, la condición, la situación, que está en nuestro planeta, no es un planeta, que dio, cierto, no es un proyecto, que, logro éxito, es una población, muy conturbada, y así, a ver si, ocurre eso, si no nos, autodestruyemos, y si, vamos a merecer, el contacto, por parte de esta, que llamaba, Chico Xavier, la familia cósmica. Muy bien, Ademar, te agradezco, que nos hayas conseguido, parte de tu tiempo, sabemos que estás, con mucho, mucho trabajo, agradecer también, a la asociación cultural, Alfa y Omega, que nos ha permitido, hacer esta entrevista, y también, tu presencia, traerte a Arequipa, y poder contactarte, ya con nosotros, también con los arequipeños, con los peruanos, para que veas, casos que de repente, puedan conectarse, con la ufología brasileña, también, porque pienso que, somos parte de un todo, no hay fronteras, es verdad, por esta iniciativa, de Alfa y Omega, de traerme acá, y traerme también, otros pesquisadores, de otras partes, de Perú, y de Chile, podemos estar acá juntos, tratando de estrechar, nuestro contacto, nuestra forma, de contribución mutua, para lograr, más éxito, en nuestros trabajos, de ufología, y te espero en Toro Muerto, porque quiero enseñarte, esta zona de Toro Muerto, ya te voy a dar, no quiero perder, quiero ir a Toro Muerto, y quiero ir como vos, que conoce a todo, para que me muestre, porque lo que me dijiste, de Toro Muerto, me impresionó, yo quiero conocer a esto, y actualmente, está en peligro, porque la gente misma, está destruyendo, todas estas, pinturas rupestres, y dibujos, que están lamentables, hay cosas muy interesantes, las autoridades peruanas, han que hacer alguna cosa, impedir, que esto sea destruido, porque es, es un patrimonio, de la humanidad, trata de, no solamente de Perú, pero de la humanidad, trata de nuestro pasado, que está reportado allá, en la forma de pinturas rupestres, en las cavernas, en las piedras, eso tiene que ser conservado, a todo gusto, pero hay que darlo a conocer, creo, para poder, si uno no ama, lo que no conoce, entonces, esa es pues parte, de nuestra misión, como periodistas, además, mucho gusto, y gracias por la entrevista, muchas gracias, por la entrevista, de vista, de Rafael Mercado Benavente, de Apu, Arequipa, que se le hizo, el día de ayer, hace pocas horas, a Ademar Llebaer, y agradecer, lógicamente, a la asesor cultural, Alfredo Ambea, que lo pudo traer, al Perú, este, no sé si, hay una, hay una imagen, no sé si le puedo pedir, a mi director, de cámaras, que del video, la última parte, que se ve, a Rafael Mercado, señalando, una, un agroclama, una piedra, una roca, no sé si podemos retroceder, y lo podemos poner ahí, en congelado, pero quiero señalarles, un dato que es sumamente interesante, hablando de la riqueza, de los petroglifos, de toro muerto, no sé si se puede, si se puede, macanudo, ahí está, ahí, es ese, esa piedra, es muy, es muy interesante, lo que habla Rafael Mercado, de Apu, Arequipa, de Titi, toda razón, y por eso le impresionó mucho, a Demar Llebaer, no sé si pueden ver ustedes, ahí, esta, esta roca, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, cuando fui con Rafael Mercado, a toro muerto, que son estos petroglifos, que están en Arequipa, son impresionantes, son miles de piedras, en los cuales, el hombre antiguo, no sé, tenía pues 10 mil años, de antigüedad, pintaba lo que veía, escenas, y la mayoría de las escenas, eran escenas de caza, de cacería, o sea, hombres persiguiendo, a llamas, a guanacos, en cacería, pero hay unas representaciones, en las que se ve, no a hombres, sino se ve, el sol, o la luna, como representan al sol, una bola, así como representa un niño, una bola, con rayos, se evita que es una bola, que es el sol, los rayos, explica la luz, bueno, pero hay esta piedra, podemos hablar otra vez, por favor, esta piedra es muy interesante, si ustedes se percatan, se ve escenas, a la derecha, se ve escenas de cacería, se ve a hombres persiguiendo, a guanacos, a cuadrúpedos, pero, más arriba, se ve a un hombre, como un ser, que la cabeza es diferente, y de la cabeza salen rayos, y por qué digo que salen rayos, porque es como la representación del sol, no se lo pueden ver, es cierto, es diferente, entre los dibujos, que están de los cazadores, a esta representación de este ser, se le sale más grande, lo han hecho más grande, o sea, han querido destacar su presencia, o de repente, su tamaño era diferente, era más grande, pero a diferencia de lo que ustedes ven, al lado derecho, de la roca, al lado izquierdo, se ve este ser, como una cabeza, que sale rayos, o sea, lo que están tratando de representar, es que este ser, le brillaba, el casco, la cabeza que tenía, pero si ustedes ven, más a la izquierda, van a ver una especie de esfera, van a ver una especie de, de una plataforma, y también rayos, que este ser, está como entrando, a esa esfera, si ustedes comparan, esa esfera, que está ahí, con, la esfera que se vio, que el OVNI, que se vio, en la joya, con, Oscar Santa María, en el año 80, en el 80, del OVNI, que se enfrentó al Sukhoi 22, y la descripción que hacen, es exactamente, la misma, una especie de un, semisfera cortada, con una plataforma abajo, esta piedra, debe tener unos, diez mil años de antigüedad, ahora, muchos podrán decir, no, pues lo que pasa, que en esa época, representaban, con símbolos, con figuras, ¿no? el sol, la luna, es posible, es posible, pero esta piedra, no se ve en otras, en otras, en otras piedras, que están en toro muerto, acá, ellos están representando, lo que están viendo, lo que están viendo, lo están dibujando, tal cual, acá no había, que pintura surrealista, que pintura abstracta, no, eran muy figurativos, veían, y lo trataban de hacer igual, por eso que al guanaco, lo pintan como guanaco, por eso que al hombre, lo pintan como hombre, al cazador como cazador, y a este ser, ¿qué es? y este ser, que ven abajo, ¿qué es? para mayor abundamiento, y porque mi, 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 mi querida Judy, me va a matar, porque tengo que hacer corte hace rato, cuando, ustedes saben que, el Instituto Nacional de Cultura, bueno, en la entidad cultural, a cada piedra la numeró, la numeró, cada piedra tiene su número, cuando yo me digo, y esta piedra tan interesante, ¿qué número tiene? me doy la vuelta con Rafael Mercado, y de que no saben, ¿qué número tiene esa piedra? ya bueno, ya la adivinaron, es la piedra 33, 10 y 18 de la noche, en todo el Perú, rezamos en viaje a otra dimensión, a través de Capital, Hola, soy la ciudad de Richoy, es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, reabrimos la central de Radio Capital, para que ustedes nos llamen, y se comuniquen con nosotros, para contarnos sus experiencias, al 212, 5353, 212, 5353, la línea de Galatía de Provincia, 0800, 2480, 0800, 24802, esta última parte de la entrevista, pues impresionante, lo que nos cuenta de Marge Baer, el gran chico Javier, el gran espírita brasileño, dijo, de que había información, de que, si en los próximos 50 años, a partir del año, de la llegada del hombre a la luna, en 1969, si es que el hombre no se autodestruía, por la guerra nuclear, ellos se iban a presentar, y esto iba a ser, en el año 2019, faltan 3 años, siguen a presentar abiertamente, pero ahora, como decía mismo Llevaer, parafraseándolo, con tanto loco que hay por ahí, listo para apretar el botón rojo, para iniciar la tercera guerra mundial, aún dicen que ya empezó, hoy cosa puede pasar, ojalá que no, ojalá que no, tenemos una llamada, aló, buenas noches, aló, buenas noches, doctor Anthony, hola, que tal, coquito Augusto, ¿cómo estás, Leonardo Edgardo, de Apuica? hola, Edgar, Edgardo, ¿cómo estás? ¿qué tal? cuéntanos, ¿qué tal? ¿aló? le quería comentar sobre, la llamada que hizo el señor, antes de la entrevista, que ha pasado, ajá, que hablaba de que había tenido un contacto, dos de sus trabajadores, sí, en Ica, en Pisco, claro, en Pisco, ajá, cuando estaba escuchando la historia, sí, lo que le dijeron los extraterrestres, bueno, los entes, ajá, a estos trabajadores, bueno, a uno de los trabajadores, sí, de que estaban perseguiendo una princesa, así es, ajá, extraño, y me llamó la atención, y me hizo recordar un pasaje del apocalipsis, en el que perseguían a, a, una bestia perseguía a la, a una princesa o algo así, vestida de la luna, ya, y que su hijo era arrebatado al cielo, y a ella le dieron alas, para que volara a través del desierto, y se pusiera a salvo, ajá, eso está en el apocalipsis, ok, ok, y me hizo recordar ese pasaje, no sé, ok, confidencia, no sé, podría tener algo, algún hilo por ahí, que se podría, podría ser, ok, claro, el libro del apocalipsis, es del libro de la biblia, el, el que es uno de los más, digamos, más simbólicos, no, hay mucho simbolismo, muchas metáforas, digamos, en la biblia, o sea, que no es tan literal, como por ejemplo, el evangelio, digamos, donde se narra la vida de Jesús, vida en muerte, pasión y muerte, y tal cual, no, el libro del apocalipsis, tiene muchísimos símbolos, muchas interpretaciones, por eso que hay tanto exegeta cristiano, ¿no?, con respecto al, pero sí, o sea, de todas maneras es interesante, ¿no?, la comparación que tú has hecho, ¿no?, entre una cosa y otra cosa, ahora, claro, es muy extraño lo que, esta historia, ¿no?, lo que le cuenten, lo que le dicen, yo a través de comunicarme con este, con este oyente, tenemos su teléfono, para que me cuente, a ver, si hay posibilidad de que pueda, podamos contactarnos con el testigo directo de esta experiencia, ¿no?, es la primera vez que oigo algo así, la verdad, ¿no?, de que vengo, pero vamos percibiendo a una princesa, se me suena, ¿de qué?, la historia de Star Wars, ¿no?, que están buscando a la princesa Leia, no sé, ¿no?, pero bueno, en fin, vamos a ver qué hay detrás de todo eso, ¿no?, gracias Edgardo, otra llamada, a lo buenas noches, a lo, a lo buenas noches, señor Antone, hola, ¿qué tal?, con qué tengo el gusto, Daniel, de acá de Jesús María, hola Daniel, cuéntanos, señor Antone, yo como, sigo bastante, a lo que son sus publicaciones, de Alexander Bachman, ah, claro, pero él, prácticamente, él quiere que, todas las personas que le estén siguiendo, también sea, que estén investigando, ¿no?, sobre estos casos de ovnis, además Alexander Bachman es muy religioso, se sabe la Biblia, y parece que pertenece a una escuela esotérica, porque cada información que suelta, lo compara con la Biblia, y es la comparación exacta, o sea, si uno lo ve a través de YouTube, a través de su canal de YouTube, Radio Conciencia, se da cuenta de que, él prácticamente está soltando una información, y se hace realidad, y él mismo dice que recibe información de funcionarios, importantes en la NASA, o de otros gobiernos, que no dan la cara, y no se identifican como, con nombre y apellido, pero, ellos le dan la información, para que Alexander, suelte, lo suelte, ¿no?, y prácticamente, el hombre vive, aislado, porque, hace sus videos, en su auto, ¿ah, sí?, porque él mismo dice que, está siendo intervinido su celular, y, y ahora último, se siente perseguido, o sea, su vida corre peligro, y alucine que, es donde, es el más alto grado de, o la cantidad, que llega a un extremo, de periodistas muertos, ¿ah, sí?, evidentemente, si México es el país, donde, ocupa el primer lugar, de periodistas asesinados, asesinados, al investigar, temas, conspirativos, o, o temas que tienen que ver con el gobierno, porque hay muchas, hay muchas, hay muchas cosas misteriosas, y el mismo, gobierno norteamericano, también, esconde muchas cosas, porque, por ejemplo, Daniel, Alexander Bachman, que es lo que, una de las cosas que dijo, por ejemplo, en, en su programa de radio, y que luego, se cumplió, o que, o que comentó, o no sé, por ejemplo, ¿cuál fue el que te llamó la atención? Él sigue, lo que son los movimientos sísmicos, a nivel mundial, él recibe la información, se adelanta, y tiene unos aparatos, que al momento de comunicar, a través de YouTube, él, él lo comunica, pero dice que solamente, son personas reservadas, o personas, que están identificadas, para poder utilizarlo, pero a él, le dan la información, prácticamente, de bajada, o sea, ok, y hay cosas que él dice, que no puede revelar, porque su vida correría peligro, ok, ok, y mucho, y se esconde mucho misterio, señor, señor Alexander, ya tiene años, en esto, sí, nosotros lo tuvimos, en el año 2009, 2010, en el, lo entrevistamos, como tres veces, lo hemos entrevistado, acá en el viejo otra dimensión, que inclusive, habla de un planeta X, el planeta X, el cómulus, investigando, el cómulus, ajenjo, que tiene varios nombres, y prácticamente, él dice que ese planeta, ya está cerca, según la información que tiene, ya está muy cerca, por eso que se están produciendo, constantes terremotos, y está habiendo, bastante cambios, en el clima, inclusive, lo que es la tormenta solar, no va a ser una tormenta solar, que provoque mucho daño, sino que el mismo gobierno norteamericano, está, va a activar una bomba, un pulso electromagnético, que le dicen, es para borrar cuentas bancarias, porque todos los bancos, a nivel mundial, están en quiebra, y hay mucha información importante, señor Artur, si puede comunicarse, con el señor Alexander, sería buena, buena voz, para que emite más información. Ok, sí, sí, a ver, lo ponemos de la agenda, en la agenda, lo ponemos, lo entrevistamos, sí, hace como tres, cuatro años, lo entrevistamos a Alexander, un motivo de que regrese al programa. Gracias a Daniel. Otra llamada, aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Anthony Choi. Hola, qué tal, con quito gusto. Mi nombre es Milagros Granda, le saludo desde San Miguel. Muy bien, Milagros, cuéntanos, qué tal. Doctor, le cuento por una experiencia que pasé con mi hermana, hace exactamente tres semanas. Ya. Nosotros fuimos a Totus de Plaza San Miguel, perdón, de San Miguel, que está en la avenida La Marina. Ya. Y entramos al café Starbucks a comprar un café, y un hermano que fuimos a comprar con mi hermana. Ya. Al momento de retirarnos de Starbucks, en esquina de, bueno, de dentro del establecimiento, que es bastante grande, cuando entramos no había casi nadie. Ya. Habían en las mesitas comunitarias, habían bastantes, este, bastantes personas, pero al momento de salir, hay una hilera contra la pared, que no había más que una sola mesa, y había una mujer, que es lo que pude identificar, no sé si era un demonio o un duende. ¿Por qué? Pero era una mujer, bueno, ¿cómo le explico? Mediría más o menos como un metro cuarenta. Ya. Aparentaba tener más o menos más de ochenta años. Ya. Tenía el pelo blanco, cano, hasta la altura de las orejas. Ya. Y tenía los ojos, pero no tenía nada de blanco en el ojo. Nada. Ah, sí. Tenía las cejas muy gruesas, y era como si se hubiera puesto una máscara color negro, pero era toda parte de la vista. Ya. La mujer estaba con un abrigo negro, y no se le veían las piernas. Yo, cuando en un momento de salir, la vi, y se meló la sangre, o sea, se me congeló la sangre. Ya. Y justamente le digo a mi hermana, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y mi hermana me dijo, sigue caminando, porque nos está manteniendo la mirada, me dice. Yo creo que es un abrujo, es algo de eso, ¿no? Ya. La cosa es que la mujer nos mantuvo la mirada hasta que nos fuimos, que para nosotros fueron minutos, pero han sido realmente segundos. Segundo de terror. Horrible. Fue algo que las dos nos congelamos, hacía mucho calor, sin embargo, nos congelamos en el momento y nos fuimos. Pero, o sea, nos bajó la presión que nos pusimos sumamente heladas, las dos. Pero nos asustamos horribles. Este, Milagros, esto me dice que está en el Starbucks, ¿está dónde? ¿En San Miguel? Sí, dentro de TOTUS, del complejo de TOTUS, que está en la marina. Ya. Sí, hay Starbucks adentro, hay justamente ahí, al momento de cuando uno entra, al lado izquierdo, hay una hilera donde solamente hay una mesa. Una higuera, hay una higuera, me dices. Sí, hay una higuera cerca, antes de entrar. Ya. Ahora, esta bruja, entre comillas, lo que sea, ¿estaba fuera entonces de Starbucks o estaba adentro? Estaba adentro, estaba en una de las mesas. Ya, ¿qué hora sería más o menos cuando ocurrió esto? Eran más o menos nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche, pero generalmente los Starbucks paran relativamente llenos, digo yo, cuando tú te saliste, si estaba esta señora sentada ahí, estaba rodeada de mucha gente, seguramente. No, lo que pasa es que cuando, en este Starbucks de que hay dentro de TOTUS, cuando uno ingresa hacia la mano izquierda, muy cerca a la mano izquierda hay una pared, donde no hay nada, solamente hay una mesa antes de salir. Una mesa pequeña como para dos. Ya. No, como para una pareja. Ya. Entonces uno entra de frente y hacia la mano, hacia la mano izquierda está esa mesa. Hacia la derecha, hay un grupo como de 14, 15 mesas donde están los grupos ahí, con el Wi-Fi, con las computadoras, con las laptops y todo. Ya. Pero esa hilera estaba, no había nadie, no había absolutamente nadie, porque ni bien uno se sienta, vienen a atenderlo. Claro. Pero el momento de que salía. Pero sí había gente dentro de ese Starbucks. Sí, estaba lleno hacia el otro lado, pero esa hilera, todo eso estaba vacío, no había nadie. Ahora, así como tú lo has visto, también la han podido ver otras personas. Claro, pero solamente la vimos, bueno, en el momento que salimos, porque ya estábamos de salida, porque compramos para llevar, la vimos con mi hermana, pero yo me quedé en el aire, porque yo dije, pensé que yo solamente la había visto, pero mi hermana también. Y con ella tengo también otras experiencias que hemos visto algo parecido. Hace, ¿cuándo ha sido? En el año 92, 93. Ya. recuerdo con una de mis hermanas, este, por viaje de la universidad de promoción, de fin de, que estudiaba Derecho ella en San Marcos. Ah, ok. La embarcamos en la avenida Bancai, porque se tenía que ir a Chincha. Ya. Y cuando nosotros nos vinimos en el micro, la nueve, que la nueve ha sido una ruta tremenda hasta San Miguel. Sí. que nos subimos al micro, y en el fondo del carro había mucha gente y estábamos conversando yo justamente con esta hermana que vimos a esta mujer. Claro, Miquelía Milagros, disculpa que te interrumpa, pero tenemos que hacer corte, nos hemos pasado. Quédate en línea, por favor, y porque nos pone interesante lo que estás contando, ¿ah? Y te quiero que me den varias preguntas. Diez y treinta y tres, diez y treinta y tres de la noche en todo el Perú, regresamos con la bruja de San Miguel, o cómo llamarlo esto. La verdad que me asombra lo que me cuentas, pero bueno, estoy curioso, mañana me voy a ir por allá a ver qué hay. Y regresamos con este relato. Ya regresamos. Hola. Este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Estamos con Milagros. Milagros, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, doctor. Perfecto. Milagros, antes de pasar al segundo relato, quería un poco que me precises. A ti lo que te sorprendió de este extraño personaje, esta extraña señora, me decía, parecía como de ochenta años, cabello cano, era uno que en sus ojos, la parte, digamos, está totalmente negro, o sea, no había parte blanca, digamos, eso. No había. Ya. Lo otro, que aparentemente no se le veía piernas. No, no se le veía, donde terminó el abrigo, no había, no tenía piernas. Y no había bastón, no había andador, no había muleta, no había nada. La expresión de la mirada de esta señora es una expresión indiferente, una expresión fría, o una expresión como de cólera, o de observando algo atentamente. De agresividad, o sea, ya, ¿cómo le explico? En el momento, porque le pude captar la imagen a la mujer, la cabeza la tenía inclinada hacia abajo y la mirada hacia arriba, y tenía una sonrisa burlona por atrás. De verdad que se le veían los pómulos salientes y la mujer tenía un color blanco, ese blanco de muerto, ese blanco plomo que tienen, así como si fuera, como si le hubieran estado en el agua, que hubiera estado en el agua. Claro, claro, claro. Y la mujer, todo el tiempo nos mantuvo la mirada, todo el tiempo que caminamos, porque son como ocho metros hasta salir hasta la puerta. Esa mirada colérica y con una sonrisa burlona. Sí, con mirada de cólera nos miró y nos siguió la mirada hasta que salimos del establecimiento con mi hermana. Qué miedo. Cuando salimos por la puerta principal de ahí, digo, ¿era real lo que ha pasado? Le digo a mi hermana, sí me hice, yo también le he visto y la describimos tal cual. Le dijimos, ¿entramos para ver si existe? No, mejor no. Y hasta nos pusimos a rezar las dos afuera del establecimiento. Ahora, yo digo, los trabajadores de ahí, de ese Starbuck, la habrán visto, otra gente la habrá visto, ¿no? O sea, qué raro. Ni idea, ni idea, porque nosotros nos salimos y ya no, le dije para entrar, pero mi hermana me dijo ya no, y sola no entraba, pero ni otra, o sea, ya me fui con ella y justamente a las dos nos vino a la memoria ese episodio de hace muchos años, del tipo S del mil. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Nosotros, cuando veníamos con la nueve, dejamos a mi hermana ahí en la avenida Grau para que tome el carro, y cuando nosotros subimos a la nueve, en el asiento del fondo, se sube un hombre también, más o menos, con más de ochenta años, también con la cara media cadáverica, y el tipo tenía la misma mirada, que no tenía blanco en el ojo. Es un señor bien, bastante mayor, internado, de perno oscuro, no sé si era negro o azul marino, pero tenía un terno oscuro. Y el tipo nos plantó la mirada todo el tiempo que hemos estado sentados en el carro, y él estaba sentado junto a la puerta atrás del micro, y nosotros prácticamente atrás del chofer. Ya. El tipo se ve en el carro, y no le miento, doctor, el señor este bajó por lince, de la nueve. Ya. Se bajó, y nosotros sentimos un alivio porque decíamos, ¿verdad, Mierda, es como nos mire ese señor? Bien. Bajó en lince, seguimos con el carro, y a la altura de Pershing, donde antes estaba el todos de Pershing, porque había todos ahí, porque el peruano japonés, se vuelve a subir al micro, al mismo micro. ¿El señor? Al mismo micro se subió. ¿Pero no lo habían dejado en otro sitio? se bajó en lince. Así es. Y el señor, el mismo tipo, a la altura de Pershing, se volvió a subir al micro. Ya, Luis. Y nosotros nos quedamos como diciendo, ¿qué? Y nadie, todo el mundo conversaba, se miraban, estaban ahí, nadie se daba cuenta, y yo la miraba, mi hermana me miraba a mí, estábamos con una cara de pánico, que si hubiéramos tenido para el taxi, nos bajamos y nos tomamos un taxi. En esa época no había. Ya. Entonces, seguimos ahí, las dos nos mirábamos, mirábamos hacia cualquier lado, pero nos jalaba la mirada de este tipo, porque no tenía blanco en el ojo, igualito. Ya. La cosa es que el señor, se vuelve a bajar, por la altura del hospital militar, antes del puente. Ya. Se baja por el hospital militar, y por la altura de Plaza San Miguel, se vuelve a subir al micro. ¿Cómo? Ah, no, ya, esto ya es surrealista, ya. ¿En serio me estás contando lo que me estás contando, milagros? Tres veces. Ya. ¿Tres veces? Tres veces se subió el plan nueve, el señor. Y las tres veces. Y nosotros ya dijimos, no, nos bajamos nosotros del carro. Si mal no me acuerdo, nosotros nos bajamos por la altura de Precursores, y de ahí nos venimos caminando hasta nuestra casa. Pero fue terrible esa experiencia, el tipo que estuvo tres veces en el micro, no sé cómo hizo, pero nosotros ya la tercera vez, cuando lo vimos subir al carro, nos pusimos a rezar, a mirar por la ventana, y ya contamos, y nos bajamos del carro en la avenida Precursores. Este, bueno, historia de ese tipo, la verdad que yo no recuerdo haber recibido, sí, por ejemplo, de esta mujer vampiro de Barranco, que la deja en un sitio, y cuando van al paradero, estaba otra vez ahí, ese tipo de cosas. Pero esto que me estás contando, francamente, es alucinante. Ahora, esto es, así yo te digo, tú y tu hermana, ¿no es cierto? Y mi hermana, sí, mi hermana Marta, con las dos, es que con ella sí casi siempre salgo, y las dos justamente en este episodio, hace tres semanas que pasó en Starbucks, al toque se nos vino a la cabeza, aquel episodio que hace, ellos tienen el año 92 o 93, que pasó con este tipo ahí, que en el micro la nueve, ¿no? Claro. Y esa clase de cosas, ¿no? Y yo sí, pero lo que sí me acuerdo clarito, que es la mirada, y los ojos que no tienen nada de blanco. ¿La mirada se parecía en tanto de la anciana como de este hombre, también era la misma mirada, digamos? Sí, esa cabeza inclinada hacia abajo y mirada hacia arriba, como retando, ¿no? Claro, como retando. Mirada de cólera, tenían mirada de cólera, como si estuvieran con cólera de algo, ¿no? Eh, Milano, ¿qué interpretación le das tú a esto? ¿Qué cosa crees que puede ser sentida? No tengo ni idea, no sé, a lo mejor tenemos predisposición para ver esa clase de cosas, pero a mí la verdad que se me bajó la temperatura, pero terriblemente, mi hermana también, y nos dio bastante miedo, tanto así que vinimos para acá y quería, estaba llamando de mi celular a su programa, pero no entraba la llamada justamente ese sábado y no podía escribir por internet porque justamente tuvimos un problema porque tenemos cable claro, internet y todo, y se fue la señal completamente, porque fue un problema que hubo acá de la antena y todo. Claro. Muy bien, muy milagro, gracias por compartir esta historia. ¿Tenemos el teléfono de Milano? Es interesante, me gustaría poder compartir también con tu hermano sobre esta historia de locos, pero muy, muy interesante, ¿no? A ver, tenemos una llamada desde Houston, Estados Unidos. Fernando, hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctor Choy, muy buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo está por allá en Estados Unidos? Todo bien, gracias, gracias, gracias a Dios. Yo soy mexicano casado con una mujer peruana, y por eso, por mi esposa estoy siguiendo el programa. Fernando, ¿qué horas son en estos momentos en Houston, Texas? Van a ser las 10, 9 y 42. 9 y 42, ah, notamos una hora después, una hora después. Muy bien, bueno, a la conexión pues con tu esposa peruana, pues lo que realmente llegó a nuestro programa. Así es, así es. Realmente lo que quiero compartir con usted, y me gustaría su opinión, es un caso de posesión. Ah, caramba. Sí, supuesta posición, ¿no? Pero, pero bueno, mi esposa dio luz a una bebé este, en el mes de mayo, y a partir de los dos meses de edad, nuestra bebé fue diagnosticada con una taquicardia auricular. Ya, taquicardia auricular. Auricular, sí. Le colocaron un monitor por 24 horas, a partir de las 24 horas regresamos al monitor, creo que se llama un monitor Holter. El Holter. Y después de una semana nos llaman varios cardiólogos para informarnos que teníamos que llevarla a la bebé al hospital de urgencia, porque supuestamente sus latidos por minuto estaban como entre entre 300 a 350 latidos por minuto. Ya. Ok. Que era sumamente gente. La llevamos y estuvo internada una semana, supuestamente el tratamiento para esa enfermedad, era base de medicamentos. Ok. Y durante esa semana intentaron tres o cuatro tipos de medicamentos y realmente no le vimos, realmente no vimos que mejorar hasta que el cuarto medicamento más o menos le ayudó y fue suficiente para darle de alta. Creo que salió con con 250 latidos por minuto. Ok. Ya. En casa empeoró realmente al punto que tuvimos que regresar al hospital. Ok. Ya. Bueno, y a partir de eso nosotros seguimos dando el medicamento, la niña seguía empeorando, de ahí consultamos con cuatro cardiólogos más en la ciudad de Houston y todos decían lo mismo, bueno, hay que seguir dándole el medicamento, yo conozco al cardiólogo que la trata, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la niña seguía mal, seguía mal y bueno, ya en desespero, no sé cómo yo recuerdo que yo había consultado a un evidente aquí en Houston y tratando de buscar otras opciones, ¿no? Claro. Llevo a la niña junto con mi esposa, conversamos con ella, la señora le hace un, 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 creo que le llamó healing, un tratamiento de healing a la B. Ya. Sí, ¿ok? Y nos indica que este, que la niña, a la niña le entró un espíritu de un bebé que había muerto en el hospital. Eso te dijo el evidente. Eso fue lo que nos dijo el evidente, que realmente no tenía nada, ¿ok? Que no tenía ningún problema en el corazón, sino que era ese otro espíritu que estaba dentro de ella y que le estaba acelerando básicamente el corazón, ¿no? Y que ya con ese tratamiento de healing iba, iba a llegar, iba a quedar normal, ¿no? Claro. Ya. Y bueno, después de eso dejamos de darle el medicamento, la llevamos a, a, de nuevo a los cardiólogos. Ya. ¿Ok? Todo aparecía normal, todo estaba normal, ¿ok? Y ahí, este, regresamos a la, a la consulta, ¿no? Este, que ya estaba, este, y que ya tenía fecha, ¿no? Creo que eran como seis semanas después de, de su, de su estancia ahí en el hospital. Ya. Y, y dijeron los, los cardiólogos, obviamente que no comentamos que, que le habíamos quitado el medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos comentaron de que, bueno, que, que la niña estaba mucho mejor, que, que su corazón estaba normal y que, y que teníamos que seguir dándole el medicamento, ¿no? Ajá. Y se fue recuperando poco a poco y ya se recuperó, este, ya se recuperó, sí, si en cuanto, sí, realmente eso fue de cuestión de días en cuanto, después de que hizo su tratamiento de healing con, con esta señora, evidente, la niña dejó de llorar, este, comenzó a comer normalmente y, y, y bueno, y su corazón normal. Claro, ahora, el tema que viene aquí es, si es que la recuperación de la niña fue debido al medicamento que le dio la medicina tradicional o que en verdad la vidente tenía razón y que había habido una suerte de posesión de un niño muerto que de una manera que se trataba de llevar a, a, a la niña también. Así es, solo que los cardiólogos sí nos informaron que el tratamiento era de seis a nueve meses con el medicamento y lo único que hicimos es darle medicamento porque fue como por una semana después de, de, de salir del hospital. Siempre me quedará la duda, ¿no? Si en realidad hubo acá una posesión o simplemente se debió todo a, a una enfermedad que fue debidamente tratada de acuerdo a la ciencia, ¿no? Siempre me quedará esa duda de saber que hay, si es que hay estima de posesiones, si la gente se enferma por posesiones, fíjate, ese es un tema de la, de la doctrina espírita ahora que hablamos de las enfermedades, que los disturbios psicológicos, que hasta la esquizofrenia son interferencias espirituales, ¿no? Y es todo un, todo un tema para abrir ahí, para, para discutir. Bueno, gracias Fernando, gracias por comentar tu historia de vida, ¿no? Tan interesante y tan íntima y por compartirla, te agradecemos. 9, 10 y 47 y esta manera llegamos a la parte final de viaje a otra dimensión. Y a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, bueno, la parte final de nuestro programa, vamos a recibir las últimas llamadas. Aló, muy buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, llamo de los olivos. Muy bien. Esa es una cosa que me pasó hace como tres años por lo menos. Ya. En ese tiempo yo era soltero. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, amigo? José Contreras. José, ¿qué te pasó, José? Cuéntanos. Ya, hace como tres años por lo menos, tres años y medio, yo vivía en una casa, es como una casa, como un cuarto alquilado. Ok. En esa casa alquilada había un árbol ahí, en el medio. ¿Ya? Ya, yo vivía en el segundo piso, pero el segundo piso no era construido, era así de madera. Ya. En esa maderita, en esa casa de madera, en el medio había una ventana. Ya. Ya, en esa ventanita iba directo al árbol. Ajá. Ok. Ya, y cuando yo dormía, siempre vi a alguien que se asomaba en esa ventanita. Ah, tú vías siempre que alguien se asomaba por la ventanita. Ah, exactamente. Cuando trataba de dormir, no podía dormir, me pastillaba. Ya, no podía dormir. Trataba de ignorarlo. Ok. O sea, no tomaba mucha importancia. Ok. O sea, yo como ese tiempo yo era soltero, ¿ya? y a veces yo no tenía mis cositas ahí, ¿no? Y a veces, este, traía una señorita así y no le dejaban, no, 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 no le dejaba tranquilo. O sea, le molestaba a las señoritas así. Ajá. Parece que esa, esa, esa identidad, no sé, me había pegado demasiado a mí y no sabía cómo, cómo explicarle, ¿no? Pero, ¿cómo te fastidiaba? O sea, no solamente se asomaba por la ventana, sino que otras cosas hacía, digamos. O sea, claro, o sea, se asomaba por la ventana. Ok. ¿A toda hora, de día, de noche? No, era de noche. Ah, de noche. Ok. A partir, a veces, cuando no me dejaba dormir, me levantaba de las 2 de la mañana, 1 de la mañana, así. Ok. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Ya, y ahora mi actor, mi pareja, me infectó señora. Ajá. Ya que una vez estábamos ahí en ese cuarto. Sí. Entonces, este, nos levantábamos todo y su pierna, y mi señora estaba morada, así como si alguien me hubiera agarrado fuerte. Ya. Ajá. Una cual, este, yo me asusté, pues ella también se asustó. Claro. Y era nada, se muraba. Ya. ¿Aló? Aló, sí, me escucha. Ya, sí, ya, ¿y qué pasó? ¿Y al final qué pasó? Ya, y en ese entonces ya tratamos de mudarnos. esto duró hasta que ustedes se mudaron, digamos. Claro, o sea, ya pasó ese momento, llamé a usted y nos tratamos de mudarnos. bueno, si ya tu señor empieza a agarrar la pierna, ya con tanta fuerza que le dejan huellas, ya pues imagínate, ¿no? Ahora, este árbol era de higo. No, no es trope de ese, ese árbol, hasta ahorita sí era en esa casa, pues, porque era un árbol, así que vos te da unas poquitas moradas, como parecía una uva chiquitita, es morada. Ok. O sea, lo más probable que, lo que tú me estás diciendo, que lo más probable que era un ataque de un duende o algo por el estilo, ¿no? En realidad no sabía decirle, pero tenía como una entidad de una mujer, parecía una mujer. Ah, una mujer, una entidad. Ah, exactamente, se asomaba por la ventana donde yo dormía, se asomaba. Yo, yo, yo sé, yo a veces la veía pero trataba de ignorarla, o sea, no, no tomaba mucha importancia. Ok. Porque peor había sido, creo yo, ¿no? Sí, pues, bueno, el tema es, esto pasa con mucha frecuencia, que la actividad paranormal, bueno, bueno y pase, que te asusta y bueno, una cosa así, pero a veces llega a, a perturbar tanto a la vida cotidiana que hay gente que se tiene que, alquilado, se tiene que mudar. Y, y hay gente que ha comprado y lo tiene que volver a vender, ¿no? Así es esta gravedad, es el tema de la actividad paranormal, a veces la gente no lo toma muy en serio, ¿no? Son cosas anecdóticas, pintorescas, el mundo está loco, 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 ¿no? Etcétera, pero no, porque tiene inclusive hasta consecuencias económicas, ¿no? La presencia pesada y casas pesadas, ¿no? En fin, gracias José, otra llamada, a lo buenas noches. A lo buenas noches, doctor Antti. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te doy gusto? Con Jesús. Jesús, ¿de dónde nos llamas? De Miraflores. Cuéntanos, estoy en mi trabajo ahorita. Ah, muy bien. Yo trabajo para una empresa de seguridad, un hotel. Ah, muy bien. que por obvias razones no voy a dar el nombre, porque lo que le voy a contar, para que no se asusten los, los oestes. Los que vayan al hotel. Sí, eh, yo, yo soy estudiado del hotel. Ya. Sí, aún no es como a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Ya. Eh, la, la recepcionista me llama. Ajá. Y me dice, hay, hay una persona en el garaje. Hay una persona en el garaje. Sí, está, está caminando en la cochera, en el garaje me dice. Ya. Y yo digo, pero que raro necesito ahora, no, no entra carro, no entra carro, Y yo, Claro. Sí, me dice, me llama, y con el monitor de la pantalla, vemos, y yo, efectivamente estaba ahí, estaba caminando, ¿no? Ya. Se veía las sombras que caminaban ahí, pero yo, yo, voy, voy a entrar, ya. Al entrar a la puerta, me quedé frío al lado ahí, no podía entrar. ¿Por qué? Tenía como un miedo, tenía miedo, me quedé frío, paralizado así. Ya. Y no, regreso y le digo a la chica, o sea que no, no puedo entrar, le digo, me llego a la puerta y siento como un escalofrío, siento miedo, así le digo. Ajá. Entonces, me vuelve a mandar de nuevo, pero ya con dos cuarteleros, con dos chicos de los cuarteleros, con dos. Ya. Llegamos, ajá. Y no vimos nada, pero no veíamos nada, y digo, ya hemos revisado, no hay nada, pero siempre con miedo, y como si tuviéramos escalofrío, así. Claro. Pero no había nada, entonces regreso, y le digo, o sea que ni nada, mire. Y a los cinco minutos me vuelve a llamar, y dice, pero mira, está en la pantalla de salen, y ahí está caminando, no, le digo, no hay nada, le digo. Ya. Pero ya no quise ir, porque ya sí me dio más miedo, y más escalofrío, ya no lo quería ir. Y eso ha quedado grabado en la pantalla de la cámara, ha quedado grabado todo eso. Ya. Y siempre así, siempre hay cositas que pasan aquí, en este hotel que yo cuido, que escucha voces de bebés que lloran, se escuchan que el ascensor se sube y se baja solo, ya. La puerta de los baños se abre sola, luego ustedes paran llamando que han entrado al baño y a la hora de cerrar, hacen voy a cerrar la puerta, así se paran. Una serie de... Ahora, yo... Cositas que pasan. Claro, este, ahora, hay muchas historias de hoteles, ¿no? Que pasan cosas en hoteles, ¿no? Acá en Lima, el Hotel Bolívar, por ejemplo, tiene también su fama paranormal, ¿no? Y hay varios hoteles... Acuerdo de un hotel que llamaron, no recuerdo el nombre de un hotel de Miraflores, en que había un fantasma de un viejito que fumaba, el tío fumador, no sé cómo le decían, que entraban al ascensor lleno de humo, salían en la cochera lleno de humo y a veces lo veían a la entidad, ¿no? No, si los hoteles siempre tienen sus, sus bemoles paranormales, ¿no? En fin, gracias, gracias Jesús por llamarnos. La última llamada de la noche, aló, muy buenas noches. La última llamada de la noche, aló, buenas noches. Ya ves, bien noches. Por favor, sea quien seas, baja el volumen de tu radio y o televisor, baja el volumen totalmente, ¿ya? Para poder conversar. A ver. ¿Aló? Ya, 212-5353, la central de la red de capital y la línea Garcete Provincia, 0800-24802. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo gusto? Buenas noches, esto, qué gusto poder hablar con usted. Tengo que hacerle una consulta que para mí realmente me inquieta. Ya, pero ¿sabes qué? Un gran favor, tienes que bajar el volumen de tu radio y o televisor, si no se acopla. Bájalo, por favor, ¿ya? Totalmente. Ya, buenas noches. Mire, lo que sucede es eso, yo tengo una niña que tiene 10 añitos y de que tiene ella ya 8 años, tiene la percepción de, primero de sentir a ciertas, no sé, llamarla entidad o qué sé yo, fuertes que nosotros no podemos ver. Ajá. Y ahora que ella tiene 10 años, ha cumplido hace poquito, no más 11, ella ya esto, puede visualizarlo, puede verlo. Entonces, y ella para asustada y me dice, mamá, no sé qué hacer, porque siempre esto, veo personas que pasan y cuando mi papá me lleva al colegio con el carro, veo personas que detrás de las puertas me miran y yo me asusto, ¿me entiendes? Otras personas me dicen, oye, sí, que hasta puede hacer plata, que no sé cuánto, pero yo me asusto, porque yo digo, yo quiero que mi hija viva una vida normal, como cualquier niña. Entonces, yo le pregunto, hijita, le digo, pero esto, ¿has tratado de hablar con ellos o ellas han tratado de hablar contigo? Y me dicen, no mamá, porque a mí me da miedo y ahora lo que hago solamente es bajar la mirada y le veo desde las rodillas hacia abajo, ya no quiero levantar la mirada porque yo me asusto. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo quiero saber es si eso se le va a pasar o cómo puedo hacer para que desista de eso. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre, perdón? ¿Perdón? ¿Cuál es tu nombre? Gloria. Gloria, Gloria, esto ha empezado con tu niña recién a partir de los ocho años, ¿no? ¿No le dices, no? Sí, sí, a partir de los ocho. Antes de eso, una niña totalmente normal, etcétera. No, bueno, con otras niñas, esto, jugaba tranquila, pero siempre sentía, veía yo que ella miraba a una de las esquinas del cuarto donde antes vivíamos y se reía o se sentaba en el suelo y aparentaba jugar con otras cosas. Yo la miraba, pero yo pensaba que es una cuestión pues de imaginación de una criatura, pero a partir de que ahora esto, mi niña presenta estas cosas, entonces yo estaba ya cavilando, pensando, pero ¿de dónde viene esto? Claro. ¿En tu familia no hay antecedentes de personas, abuelas, tíos, tías, que hayan tenido evidencia? No, 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 no. ¿Su familia de qué parte del Perú es? Yo de acá, de Lima. ¿Y por parte de papá, de la niña, por parte de papá, mamá, de dónde? Sí, mi esposo, esto, él me cuenta que de pequeño también él miraba esas cosas, pero no, o sea, fue una cosa así, efímera, ¿no? Claro, claro. Que pasó así. Mira, yo te digo una cosa y cuando termino porque tenemos que ya terminar el programa, en realidad muchos niños tienen ese don de ver, ¿no? Y que realmente dura hasta los siete, ocho años y de ahí se corta y de ahí porque entran los cursos de primaria, de matemáticas, de aritmética y ahí el lado racional del cerebro se va desarrollando, ¿no? Sí. Lo que puede pasar es a veces cuando las niñas ya entran entrando y están creciendo, empiezan a desarrollar estas, yo digo que son dones, ¿no es cierto? Pero generalmente en la mayor parte de los casos a veces se van, Eso se va a perder, se va yendo, se va yendo, etcétera, ¿no? Yo quiero que se vaya verdaderamente porque mi hijita está asustada. Claro. Ahora, hay varias cosas, ¿no? Una es de que a veces los niños, las niñas, las personas empiezan a manejar estos dones, empiezan a acostumbrarse con ellos, empiezan a convivir con ellos y bueno, ¿no? Pero hay otras personas que no lo quieren, no lo quieren, no tienen, pero no lo quieren y hay técnicas espirituales para, digamos, entre comillas, cerrar lo que se llama el tercer ojo, ¿no? Lamentablemente ya estamos fuera del programa, pero déjanos tu teléfono para ver la posibilidad de ponerte en contacto con personas que están dedicadas a eso, ¿no? A cerrar el tercer ojo y ya tu niña te va más tranquila, ¿no? Por lo menos por el momento explicarle que si esto se ve y bueno, descartar un aspecto psicológico también es importante. Sí, yo lo descarté acá, fui con un sacerdote. No, un sacerdote está bien, pero un psicólogo, ¿no? Que descarte a un tipo de disfunción ¿no es cierto? Psicológica. Ajá, sí, sí lo he llevado acá a explicar esto. Entonces, entonces lo que tiene que, bueno, tendría que ir una persona, yo le voy a ver si nos comunicamos telefónicamente, ¿no? este, para ver ese tema y lo otro es de que traté de explicar a tu hija que esa es parte de lo normal, es parte del mundo, el mundo espiritual existe, es parte de eso, ¿no? En la medida que tu hija pueda entender eso, eso va a ayudar mucho a que ella lo toma con más naturalidad. Decirle no, que el cuco, que el bien y cosas así, a veces la pueden asustar más, ¿no? Pero por el momento yo creo que háblale bonito, háble que ella te comunique permanentemente eso y no se pierda la comunicación, ¿ya? Vamos a estar en contacto mi querida amiga. Bien, queridos amigos, ya estamos llegando a la parte final del programa, ha sido un gusto ver todo este fin de semana con ustedes, el día de ayer con los misterios del Cerro Vicus, ahora con los agrogramas y esperamos, y el próximo semana tenemos un programa sorpresa, hay unas investigaciones que hemos empezado ya hace varios días y que la próxima semana vamos a plasmarlas y materializarlas. Los temas que se vienen son muy, muy interesantes y hay una sorpresa con respecto a un miembro de la Oficina de Ufología que está investigando un caso que va a dar que hablar con todo eso y también como no el informe final del caso Pachacamán lo tenemos ya para la próxima semana de todas maneras. Pero mientras tanto simplemente nos despedimos con la canción Siruá, que es la canción símbolo de Viaja a Tres Dimensión para decirles que se vayan muy bien a la cama, que el lunes empezarán con nuevos brillos y nuevas fuerzas para seguir adelante con esta música que relaja, con esta música compuesta por ángeles en el idioma de los ángeles. Reparan sus conciencias Abran sus corazones y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el próximo fin de semana Dios mediante Chau Viaje a Otra Dimensión Con el Dr. Anthony Choi Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche Gracias por ver el video